Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a todos en una semana de la Feria del Libro repleta de actividades y como dije el primer día de la inauguración del pregón una semana de actividades para todos los públicos desde la guardería hasta la escuela de adultos y como no para la ciudadanía en general y hoy pues vamos ya por el cuarto día por el jueves y tenemos la presentación del libro de nuestro amigo Antonio y yo tengo que hacer la presentación con mucho gusto porque ya lo considero pues un amigo y porque ya he tratado con él pues varias veces una presentación que ha costado porque hubo una confusión de día y quería hacerla un jueves santo y nosotros que ese día fiesta y él no se había acordado era el 14 de julio hoy perdón abrí el 14 abrí que era para mí muy importante lo que pasa es que no había caído y nosotros que no así que pues hoy lo tenemos con gran recibimiento y con los brazos abiertos disculpar la ausencia del alcalde que está engranada por con un tema de geoparque y me ha pedido que le disculpara y que agradeciera que hoy estuviera aquí con nosotros la verdad que tengo que confesar que es una presentación de las más difíciles porque con la temática del libro veo que muchos y muchas de ustedes habéis vivido en vuestra propia carne lo que es la historia que él está aquí narrando y yo soy ya por decirlo así la consecuencia de toda la historia que hay aquí por lo tanto me cuesta hasta hacer la presentación pero bueno intentaré estar a la altura y que y que salga todo bien yo soy profesora como ustedes saben a pesar de ser también concejala que también me siento muy orgullosa y bueno cuando un poco es releído la temática de este libro tengo que decir que la lucha de tantos años y los momentos históricos que han marcado la educación en nerva pues da como resultado todo lo que hoy tenemos en nerva creo que para ser un pueblo con la población que tenemos y en las circunstancias que estamos nos debemos de sentir muy privilegiados de tener una guardería o en el colegio un instituto una escuela de adultos un conservatorio y bueno pues también creo que en nombre de toda la juventud y de los que ya no somos tan jóvenes pero bueno también nos podemos considerar en una edad aceptable pues agradecer a los que estáis aquí ya todos los que no están esa lucha por la educación y por lo que hoy estamos siendo la cuenca minera que como él indica pues nerva llegó a ser referente influye influyó en toda la cuenca minera y hoy estamos actualmente en la lucha de seguir siendo un referente educativo porque desgraciadamente cuando se está en el gobierno todo se rige por un mapa territorial un mapa educativo y muchas veces somos ajenos a la realidad y a las necesidades de lo que demandamos en una población como puede ser nerva yo no quiero extenderme porque sé que nuestro amigo va a hacer una presentación muy muy detallada también tengo que agradecer a los componentes de la mesa que estén aquí a ricardo gallego también que me comenta que está en el público agradecer a juan carlos cerrato a manuel aragón bueno yo lo conozco como zamorano me van a disculpar que está morando y a todos los asistentes por compartir con nosotros este ratito que para ustedes seguro que muchos momentos será de recuerdo y para mí va a ser información de primera mano porque aunque tengo conocimiento más o menos siempre es mejor escucharlo de aquellas personas que lo llevaron a cabo y que lo vivieron no así que ya no me extiendo más no sé quién va a tomar la palabra primero si toma la palabra y muchas gracias por su asistencia bueno buenas tardes es un placer para mí estar con vosotros sobre todo para hablar de un tema para mí tan tan interesante como es la educación en un pueblo minero no donde desde los comienzos de que aquella aldea de río tinto que se convirtió en la vía de nerva el consistorio el ayuntamiento junto con el pueblo han peleado siempre poniendo como bandera lo primero formar a formar a la juventud de formar a los niños y las niñas entonces bueno tengo que decir que he disfrutado con este libro haciéndolo y luego he disfrutado más con las colaboraciones que he tenido no he tenido una serie de colaboraciones donde donde una serie de alumnos muchos de ellos luego profesores y tal pues yo les he pedido que me contarán su experiencia que había sido para que para ellos que de pronto de no tener nada encontrarse con una escuela que le permitía un futuro no esto ha sido un experimento y para mí magnífico magnífico entonces como a mí no me gustan los monólogos a mí no me gusta pues ni a mí me gusta ver a otro ni yo tirarme una hora o tal hablando solo yo quiero que todo el que tenga que decir algo que no se espere al final si tengo que decir algo interrumpe y lo dice y participa y yo pues me he traído a juan carlos a manuel aragón a zamorano y a ricardo para que cada uno en la etapa suya o nos comenten un poco su ya lo hacen en el libro pero bueno en fresco también que nos comenten un poquito un poquito la etapa la etapa aquella que vivieron cada uno así que bueno primero voy a decir una cosa la finalización del libro para mí coincide con un hecho en la familia doloroso y que y que bueno vino de pronto no vino de pronto y yo quería que mi cuñado José Pérez Bermúdez que seguramente ha sido profesor de muchos de vosotros pues hiciera el prólogo me encontré con la enfermedad de golpe me encontré con la enfermedad de golpe y yo se lo dije y él mantenía hasta el último día la cabeza fresca y le dije a mi sobrina mira el que te cuente y tú escribes pero yo quería que ese prólogo estuviera aquí no bueno pues él hizo ese último esfuerzo y afortunadamente afortunadamente lo tenemos en el libro entonces yo quiero que tengáis todo un recuerdo porque yo no encontraba a nadie que no quisiera bien a Pepe ¿Ven? y pasado eso pues perdonadme comenzamos 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 la historia comenzamos la historia que es es una historia larga tenemos un pueblo joven Anerva es un pueblo joven un pueblo que va a cumplir este año pues 137 años me parece ¿no? 137 años tú te vas a pueblecitos del campo de alrededor y tienen la tira de año pero es un pueblo que ha vivido muy intensamente que ha luchado mucho que se ha formado a través de las culturas de toda la gente que venía a trabajar que venía a trabajar a las minas ¿y qué ha ocurrido con eso? hay multitud de apellidos tú vas a pueblos por ahí de campo y hay tres apellidos cuatro y ya ni más este es un pueblo multicultural donde cada uno aportaba su cultura y el pueblo la absorbía ¿no? y es un pueblo luchador siempre ha sido un pueblo luchador en el 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 1889 en el 1889 se plantea se plantea de que había que formar a unos chicos había una escuela particular una escuela particular que formaba a los chicos en lo que luego ha sido la enseñanza media elemental era una escuela de pago y bueno pues luego iban a la capital a examinarse y tal ¿no? entonces el ayuntamiento se plantea de hacer una beca hacer una beca para que concretamente seis chicos seis chicos que sus padres no tuvieran posibilidades de de llevarle a que accedieran a esa enseñanza pero que ellos valían pues pudieran hacerlo se hicieron una serie de exámenes se llegó ya a la selección de que había una serie de chicos que que no pagarían y luego había otros que eran muy buenos y que a ver cómo se podía arreglar estaban en esa cuando deciden hacer una inspección de la escuela entonces pues van a la inspección de la escuela y se encuentran que aquello era pues un cuchitril no había espacios no había medios no había el equipamiento que necesita una formación de enseñanza media aunque fuera elemental y entonces el tema el tema se rompe y se pierde eso es un un preámbulo un preámbulo del libro donde Nerva sigue peleando y hay un hay una cosa en el ayuntamiento de Nerva de las muchas que es el archivo el archivo es un tesoro el archivo es un tesoro y tiene las actas capitulares a mí me han valido las actas capitulares para aprender de Nerva pues el 99% que yo no sabía y para sacar las ideas y los conocimientos para buscar para buscar expedientes y y que fuesen saliendo los libros el índice era ese ¿no? bueno pues en 1948 empieza a moverse otra vez con la bueno ha terminado el agarre civil los primeros años malos y empieza a moverse el tema de la educación rápidamente Nerva está ahí para intentar de conseguir una escuela de enseñanza media ya en el 52 ya le dicen a Nerva que se la van a conceder un instituto profesional de enseñanza media instituto profesional de enseñanza media y en el en el en el en el 1954 se le concede voy a leer voy a leer la no veo la fecha bueno en el 1954 se le concede pero hay un periodo anterior a este que es la segunda república yo me quería parar en la segunda república porque la segunda república fue una bocanada de aire fresco donde quiso terminar con todo el radicalismo que había con todo con todo el caciquismo que había con toda esa esa forma de llevar un de llevar un país cogido por el puño ¿no? entonces en el 1933 aquí está muy detallado muy detallado todos los pasos ¿no? en el 1933 se le concede a Nerva una escuela una escuela de enseñanza media y además gratuita la escuela de enseñanza media empieza empieza a funcionar y no solamente es eso le abre le abre el camino a la mujer el acceso a la mujer a la escuela bueno pues yo he tenido la suerte el que tenga el libro se va a encontrar aquí un testimonio el testimonio es el de la abuela la abuela de Alessis que hoy no está aquí porque está enfermo la abuela de Alessis yo estaba buscando a ver cómo era posible encontrar sobre todo una alumna una alumna de enseñanza media de la época de la república claro tenía que tener 97, 98 años fue imposible y hablando no sé con quién me dijo la abuela de Alessis no vive pero esa estuvo en la escuela bueno pues Alessis me puso en contacto con Manuela con la madre y la madre no solamente no solamente me habló de de su madre de su vivencia en la escuela me dio una foto y además me dio un documento donde el el bisabuelo de Alessis el padre de el padre de de Manuela pues escribía pidiendo una ayuda económica para tema de de libro y las cosas que hacían falta ¿no? bueno pues eso es esto es una joya ese son dos páginas pero un hallazgo de eso en los de aquellos tiempos pues es una joya ¿no? también me he encontrado con con un profesor que se estrenó se estrenó en el colegio en el mismo de los centímetros de Nerva con 23 años llegó y era el único profesor con la titulación superior que se exigía en aquellos tiempos luego a los dos años fue fue el director de la escuela ¿no? pues también me he encontrado con eso viene viene la escuela funciona y viene viene el golpe de estado y se va todo al traste entonces en 1937 en la parte en la parte gobernada por el por el ejército sublevado suspenden los institutos y las escuelas de enseñanza media porque dice que son un nido de revolucionarios y la y la suspenden durante un año cuando llega 1928 el consistorio el ayuntamiento lo que hace es reclamar inmediatamente al gobernador civil de la provincia reclamarle la escuela que ha llegado en 1938 se ha cumplido el año y la escuela hay que abrirla y entonces el gobernador le contesta al alcalde diciendo que la escuela enerva no se abre que prepare todos los enseres todo el equipamiento y todo y se lo entrega al alcalde de Río Tinto que la escuela se abre en Río Tinto bueno pues aquí se niegan y entonces hay amenazas y al final pues tienen que entregarlo tienen que entregarlo el alcalde de Río Tinto no solamente no colabora sino que cualquier cosa que decía el alcalde se lo contaba el gobernador bueno pues Nerva se queda sin su escuela no se sabe no se sabe el tiempo que duró en Río Tinto porque no he sido capaz de encontrar a nadie que me lo contara ni un documento pero fue una vida efímera al año siguiente en el 39 el alcalde de Río Tinto le escribió una carta al alcalde de Nerva diciéndole que a ver si podían darle una ayuda económica para mantener la escuela la escuela que la habían quitado el alcalde fue muy elegante pues le dijo mira nosotros con los gastos que tenemos ya tenemos bastante bueno pues yo en el libro me he extendido bastante en el tema de la educación en la república con muchos datos con mucha información ahora pues si queremos llegar al final pues hay que ir un poquito por encima pero se lee muy bien que tiene la letra muy grande bueno pues ahora nos vamos ya al 54 en el 54 se le concede se le concede a Nerva una escuela de enseñanza media dependiente dependiente del instituto de la Rábida ¿no? y se le concede en aquellos tiempos la ley la ley de educación que había lo único que le pedía al pueblo donde se concedió una escuela era que aportara un solar mínimo de 6.000 metros para construir la escuela y ah bueno me salta una cosa retroceder es que además era una cosa muy importante para mí me vaya a perdonar pero ya dice mi hermana cuando llegue a los 80 me voy a enterar me quedan tres meses bueno pues la instalación para mí es muy importante esto por eso voy a volver la instalación de de la escuela de la república se hace en la escuela de la cañadilla lo que los de mi generación conocíamos como el instituto no sabíamos por qué yo de chiquillo el instituto aquello no era el instituto el instituto allí estaba entonces don Manuel Barrera Pepe mi cuñado y otros maestros y tal bueno pues se instala allí de momento con con el compromiso de que se iba a construir una escuela con todos los medios tenía que tener para los deportes laboratorio y todo eso que aquello no lo daba como nos quitan la escuela el tema se queda parado y ahora voy a lo que a esto esa escuela se construye en el en el 1887 porque uno lo que me he dicho 1885 Nerva se libera de Zalamea eran reuniones diarias de mañana y tarde de reuniones extraordinarias haciendo cosas era era como una locomotora y en 1987 se decide que porque Zalamea recaudaba en la en la aldea de Nerva más dinero que en la propia Zalamea de sus tres aldeas pero se lo llevaban todo no invertía ni un céntimo en la aldea de Río Tinto bueno pues se decide que una de las cosas prioritarias otra era arreglar el agua pero era el hacer una escuela hacían falta escuelas para niños y para niñas y se hace ese edificio se hace ese edificio con dos clases para niños y dos clases para niñas y las habitaciones para los profesores ahí empieza a funcionar 1888 llega a la segunda república y se monta al instituto la escuela no era el instituto la escuela de enseñanza media llega al 1937 no la quitan y cuando llegan el 38 no la dan la escuela vuelve a su ser a ser una escuela de enseñanza primaria entonces pasan los años y llega el 54 y tenemos y tenemos que se le han concedido a a Nerva la escuela de enseñanza media pero que vuelven otra vez la cara al edificio y claro vienen los inspectores y dicen eso no sirve 6.000 metros para construir una escuela y 3.000 metros aparte para construir las viviendas de los profesores entonces la escuela sigue ejerciendo de escuela primaria ahora llega el 1964 en el 1964 aquella escuela ya de enseñanza media que estaba funcionando desde el 1960 en el ayuntamiento arreglan arreglan la de la cañadilla y vuelve allí y están hasta 1900 el curso 69 70 que pasan a la del ventoso como voy a entrar en eso me voy a detener en la escuela entonces después de que se van al ventoso vuelve otra vez como escuela primaria luego vuelve como como hogar del pensionista posteriormente es una escuela de música y hoy 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 es un conservatorio de música entonces yo que paso siempre por ahí entro siempre por la cañadilla pues ahora me he encontrado toda la pared conchada yo digo que es una vergüenza me gustaría que estuviera aquí en el alcalde para que me oyera bien es una vergüenza como está la fachada de la escuela entonces yo lo que quería era te lo propongo a ti porque eres la máxima autoridad lo que quiero proponer es lo siguiente el hacer una placa como las que se están poniendo en los sitios históricos donde se describan los pasos que ha seguido esa escuela porque ha sido mientras bebe voy a hacer un inciso ¿vale? yo creo que sí bueno voy a hacer un inciso porque como ha dicho que podemos hablar en la presentación totalmente totalmente verás yo entiendo que en este momento soy la máxima autoridad pero la historia del conservatorio tiene que voy a hacer una breve pincelada porque solo porque lo ha nombrado hace una cuestión de dos o tres años pasó que está publicado en un BOJA el mantenimiento a la Junta de Andalucía en este caso la Delegación de Educación de Huelva por lo tanto el ayuntamiento deja de tener el mantenimiento del conservatorio nos hemos reunido varias veces con la delegada Estela Villalba y ella dice que no tiene partida presupuestaria y que cuando la tiene es que no encuentra la manera de hacerle el ingreso al director del conservatorio entonces nosotros aún así hemos mantenido toda la parte interna cuartos de baño puertas cada vez que hay algo lo realizamos pero ha llegado un momento que hemos dado el puñetazo en la mesa porque si seguimos haciendo las labores de mantenimiento cuando no nos pertenece la Junta de Andalucía y en este caso la Delegación de Educación de Huelva pues se lava las manos y no asume las responsabilidades y cuando uno gobierna tiene que ser responsable y hacer las gestiones correspondientes entonces no se trata de que nosotros hayamos levantado las manos y aquí que no pase nada pero si exigimos en este momento que sea la Delegación de Educación la que se haga responsable de sus competencias y de sus obligaciones que para eso están en el gobierno ya está simplemente ese pequeño inciso fenomenal 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 entonces yo voy a añadir una cosa aprovechar que aprovechar que aquí todo el mundo está de acuerdo que la arreglen que no es ya el Ayuntamiento que es el pueblo de Nerva el que quiere que se arregle aprovecharlo y encima por lo tanto la FASAD tiene un problema como lo sabe en el mercado de piedras que la que pesan 18 veces y 18 se cae lo que tiene que es que darle el tratamiento adecuado hay tratamientos técnicos muchísimos bueno pues mi propuesta era de que desde luego ha sido fenomenal que aclara yo le echaba la culpa al Ayuntamiento porque pensaba que era el que lo mantenía pero la propuesta para el Ayuntamiento es que se haga una placa como las que se hacen ahora donde se cuente la historia de ese edificio es un edificio del saber un edificio que no se ha empleado nunca para otra cosa que para enseñar entonces una placa que que empiece cuando se construye en 1887 y se inaugura en 1888 hasta nuestros días que es el conservatorio pero además yo diría otra cosa que no lo pague un particular ni lo pague un presupuesto del Ayuntamiento yo creo que la placa esa la debíamos de pagar todos nosotros inventar algo yo diría pues que los niños en la escuela diseñen una una postal que diseñen una postal pues todo el mundo se compra la postal y eso se trata de se trata de que de que no lo pague el Ayuntamiento ni lo pague nadie particular sino que podamos decir todos es que eso es nuestro eso es nuestro eso es nuestro y nunca se va a dedicar a otra cosa que no sea la enseñanza mañana puede haber en vez de imagínate que mañana bueno pues oye el conservatorio va estupendamente toda la economía va estupendamente y hacen un edificio bueno pues ahí otra cosa del saber no para tirarla ni para hacer nada que no sea eso y eso me gustaría que lo planteárais en una sesión del Ayuntamiento y que costen hasta ¿estáis todos de acuerdo? yo tomo nota ¿eh? yo hago te vas a dar es un petróleo y como algunos somos mayores que lo podamos ver que lo podamos ver ¿eh? bueno a ver perdona que he ido de un lado a otro pero bueno el tema lo requiere yo a ese edificio le tengo mucho cariño y me da mucha pena pues sí y bueno y si yo paso por ahí y veo esa placa recordando toda su historia si es que es nuestro si es que es nuestro pueblo bueno pues en el 54 en el 54 le conceden le conceden a a Nerva la escuela la escuela elemental de enseñanza media ¿cuera? como la exigencia era de que tenía que tener los dos solares nada más porque luego la construcción la hacía el Ministerio de la Vivienda bueno entonces era otro nombre no me acuerdo ahora mismo pero está bien para las escuelas o sea las viviendas de los maestros y educación profesional era la de la de la del Llan Orcin en la Grande solamente tenían que traspasarle las escrituras de los dos solares luego ellos se encargaban de equiparlo y de todo ¿no? entonces esos dos solares Nerva no tenía ningún solar en propiedad todos esos solares pertenecían a la compañía entonces española de Minas de Río Tinto estamos hablando del 54 antes era la compañía límite compañía española de Minas de Río Tinto bueno pues ¿cuál es la sorpresa? cuando el Arcade se dirige al director de la compañía diciéndole la petición de los solares y dice que bueno sí que no hay problema pero que bueno que de momento que no pueden escritura que ya veremos en el 54 en otras reuniones aquí por eso yo he hecho un anexo demasiado grande pero yo creo que no es demasiado grande es demasiado importante con todos los documentos que van para allá y para acá algunos algunos muy delicados ¿no? de las mentiras que se echan y de las cosas ¿no? empiezan a enredar hasta que llega un momento que el señor Espinoza le dice al alcalde bueno es que vamos a ver esa escuela podíamos hablar si se puede hacer Nerva o a lo mejor conviene más hacerla en Río Tinto y ya empieza a descubrirse que ellos estaban bajo cuerda intentando negociar una escuela de aprendices ellos lo que querían era tener una escuela de aprendices en Río Tinto que si hubiera eran los nuevos tiempos las nuevas mecanizaciones y hacía falta gente formada porque tuvieran gente formada para el trabajo formadas y dóciles lo dicen así para el trabajo bueno pues aquí hay un movimiento de documentos entre las direcciones generales de compañía el secretario general el Sánchez Mora que era el 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 ministro de fomento el gobernador civil aquí hay un movimiento tremendo donde las mentiras están pauladas y para otros están enredando luego ya deciden dice bueno vamos a una cosa con el con el el ministro general de de educación de educación profesional vamos a hacer una cosa se le concede se le dan los se le dan los 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 solares a Nerva segundo punto se construye la escuela en Río Tinto eso tiene tela eso tiene tela bueno pues Río Tinto sigue ahí sigue la compañía española de mirar de Río Tinto aquí no está el ayuntamiento para nada la compañía el ayuntamiento de Río Tinto la compañía española de mirar de Río Tinto bueno la pelota sigue encordando llega un momento en que le dicen al alcalde habla con el gobernador civil porque puedes poner una pica en Flandes si a ti te apoya la diputación porque esto se está poniendo muy complicado Río Tinto la compañía española de Río Tinto lo que iba cerrando el cerco cerrando el cerco llega el 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 1858 ya son cuatro años de espera el 1858 la compañía que ve el tema ya claro ya le dice al ayuntamiento oye que nosotros ya estamos en disposición de firmar las escrituras y ponen otro otro problemita quien va a ser el titular de las otras el titular de las escrituras por un lado y por otro bueno otro otro enredo y llega ya casi finales de casi finales del 58 donde desde el ministerio de educación de profesional le manda una carta al ayuntamiento diciéndole de que se ha acabado el ciclo que ya no hay dinero y que se ha acabado el ciclo que se olviden de la escuela a la semana siguiente firman las escrituras y al otro día se empieza el plan de construcción de la escuela de aprendiz en Río Tinto esa es la historia nos robaron la escuela ¿qué pasaba? bueno pues que mientras NERVA un instituto profesional de enseñanza media hoy estaría funcionando con el plan que fuera estaría funcionando Río Tinto lo único que quería es servirse de mano de obra que iba a formar a su medida y que cuando no le interesaba la echaría afuera como hizo Calvo Sotelo cuando llegó el momento ya entraremos y además que tengo aquí dos expertos en el tema bueno pues NERVA se queda se queda se queda se queda sin el instituto de formación profesional y en Río Tinto se plantea la dirección de Río Tinto el señor Espinosa y otros se plantean se plantean de que somos un pueblo nunca hablan de las minas de Río Tinto ellos hablan de su pueblo del valle ellos que era su propiedad en aquellos tiempos todo era de ellos la gente no tenía propiedad ninguna o sea Río Tinto no tenían propiedades eso era todo de ellos la luz se la dan por la tarde este era el tema hablan de su pueblo es que tenemos que culturizar religiosamente al pueblo porque son unos son unos yo que sé entonces conviene conviene que nos traigamos una orden religiosa y le ponen el punto a los salesianos empieza la conversión con los salesianos y aunque los documentos dicen no es que los salesianos como bueno le entre una prisa tremenda a la compañía española de Minas de Río Tinto por hacer la escuela inaugurarla tremenda y es porque había otros movimientos ya que querían hacer la escuela y ellos le daban miedo de que el tema volviera a Nerva o de una de una orden luego vino el PPO todavía no existía pero ya se oían cosas y ellos le daban miedo que alguien la pusiera y ellos no pudieran tener ellos querían tener su escuelita bueno pues los salesianos se salen se salen como puede diciendo que ellos tienen mucho trabajo que ellos para ponerla de un año para otra la escuela que no lo podían atender y entonces empiezan a buscar y le ponen el punto a la compañía de Jesús una escuela con mucho prestigio también y en enseñanza profesional ya tenía otras muchas escuelas donde de los que están aquí pues seguro han ido a estudiar por ejemplo la maestría y tal ¿eh Ricardo? le ponen bueno pues ahí se pelean hasta por el nombre la dirección de la compañía de Jesús y la dirección de la compañía de Jesús hasta por el nombre porque Río Tinto quería poner la escuela de la compañía de Río Tinto y decía no hombre no vosotros la pagáis pero aquí el que va a formar a los chicos y el que va a enseñar en la compañía de Jesús el nombre tiene que ir ahí también bueno hasta hasta eso llegó y en 1959 se inaugura se inaugura lo que es la chafa yo en el 58 bueno José Madrigal y yo habíamos entrado fuimos los últimos 18 aprendices que entramos en Río Tinto como se venía haciendo cuatro años de aprendizaje trabajando ¿no? los que vinieron ya de la escuela vinieron ya de la escuela entonces a nosotros la escuela ya nos cogió nos cogió tarde ya estábamos trabajando y yo pues tampoco me me había ocupado nunca tenía otros temas de eso yo he descubierto a la chafa cuando me he puesto con el libro de pronto aparece en mi vida y me ha apasionado tanto que que digo no hombre tiene que estar aquí además tiene que estar aquí con propiedad porque he tenido la suerte de encontrar primero a Manolo Manolo ha sido el que me ha puesto en contacto con las personas que han sido alumnos que han sido profesores que han publicado libros y la verdad es un mundo para conocer es un mundo para conocer es un mundo para conocer y ahí salieron bueno lo que hay que hablar es que Río Tinto tenía sus ideas pero la escuela formó a muchas generaciones de chicos y cuando en 1970 el tema el padre Gil lo tiene que dejar y entra el padre Ibañe que viene la reforma pues se le abre el mundo a las chicas de pronto ya las chicas también pueden hacer formación profesional entonces esa etapa de la safa que es interesantísima hay unas publicaciones una de ellas que me pasó aquí ¿no? hay geniales la verdad que a mí ese tema me apasiona y me seguiré metiendo en él porque aquí lo he tratado bueno como el que llega de nuevo ¿no? pero cojo lo que ya saben ¿no? y ahora pues yo le quiero pasar la palabra a Ricardo porque él es de la primera generación de la escuela para que nos cuente un poquito vente para acá vente para acá estupendamente buenas tardes a todos los asistentes perdonad si si la cardera no funciona muy bien bueno perdona yo tengo que agradecerle enormemente que hoy este mi querido amigo esté con nosotros desde luego ha hecho un esfuerzo para estar con nosotros y yo se lo agradezco porque era muy importante para mí para mí el testimonio ha vivido aparte ese alumno desde el principio es que ha tenido una vida muy intensa rodeado en eso entonces es una gozada tenerlo con nosotros Antonio ya me está enterrando bueno bueno lo que se está mencionando la safa sagrada familia efectivamente yo pues entré el primer año en el 59 y estuve por los 5 años aquí 2 años en en Andújar haciendo la maestría industrial y todavía sigo un poco ya no con la safa sino un poco pegado a los jesuitas cuando estuve estudiando en en Cádiz el tema de que a referir Antonio Sogra la safa es muy importante para para la cuenca minera Nerva tiene una densidad de historia tremenda que no se está sacando a la calle o no se ha sacado a la calle y ahora están saliendo algunas algunas cositas el trabajo de Antonio otros trabajos que se han hecho anteriormente pero esa historia que él está viendo en los archivos de Nerva no ha salido a la luz o está saliendo muy esporádicamente y nuestro pueblo y la cuenca minera se merece que que toda su historia corta pero tremendamente densa en muchos apartados se puede ir viendo leyendo examinándola y aprendiéndola yo me acuerdo en el 59 pues que nosotros tenía 13 años pues estábamos ya trabajando ahí está Paco el de la Antoñita Ortiz que estuvimos los dos pues ya trabajando de aprendí en la carpintería de Félix y era lo que nos quedaba hacer o sea en la escuela lo que se aprendía pues prácticamente era leer escribir las cuatro reglas y se sacó el fuertorero hacíamos raíces cuadradas pero no sabíamos para qué sabía para qué servía eso bueno hacíamos lo que podíamos hacer una calculadora ¿eh? lo sabíamos y si nos poníamos hace quebrados pues muy bien sabíamos resolver el un cuarto más un medio pero plantear eso ni torta era eso o sea la compañía española de minas de retinto en aquel tiempo que ya efectivamente en el 54 pasó de de la compañía a la española pues necesitaba una cierta formación muy muy leve pues para para su trabajo ¿no? yo creo que en aquel tiempo más general era pues para contar los vagones de minera que iban pasados para acá ¿no? excepto pues lo que se aprendía esos aprendices que estaba hablando y el enorme caudal que tenía en talleres minas talleres minas y en otras partes pero fundamentalmente allí se concentraba lo que era el saber industrial bueno para no cansar mucho el tema de las afas yo haría un par de seccionar su 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 labor aquí en la cuenca minera yo no quiero que nadie se enfade yo digo yo me me considero mucho más de la cuenca minera que de que de Nerva sin que eso sea en absoluto denigrante manera yo nací en la estación del medio me vine a Nerva desde muy chiquitito y como he convivido tanto con tanta gente de la cuenca pues quiero mucho Nerva me ponía cuando jugaba contra el retinto y no ganaba de una mala leche impresionante y quería mucho Nerva pero pero la vivencia social que nos pasa en la cuenca minera es la cuenca minera la vivencia o lo que yo estimo que debemos de separar separar de la safa es la formación técnica la formación técnica era en escuelas profesionales yo creo que insuperable en toda España la que se daba aquí ese traspaso de la formación que tenían los profesores profesores que eran simplemente ingenieros que trabajaban en talleres en central eléctrica en la mina y eso se trasladaba a la escuela entonces había una simbiosis industrial entre la formación de los que estábamos allí de los alumnos que ya empezábamos a a saber resolver algún alguna ecuación chiquitita y se formaban allí auténticos técnicos porque ya cuando los que ingresaron ya en talleres que eran los que tuvieron los tres primeros años entonces tuviste cinco y Manolito Aragón otros cinco ¿no? pero la primera promoción y los demás pues hicieron nada más que tres años cuando se incorporaron al trabajo con un conocimiento teórico avalado por esa formación que daban los ingenieros los químicos pues era una maravilla tres meses en talleres minas se ponían de miedo ¿no? esa experiencia que se que se adquiere con el trabajo diario y la otra parte que para mí es fundamentalísima es la importancia que la SAFA tuvo en en el conjunto sociológico de la cuenca en el conjunto de lo que vendría más tarde político y en el conjunto de los sindical que es lo que pues esta tierra es lo que la movió en 1873 vinieron los ingleses en 1888 pues ya teníamos tenían esos ¿no? ese año de los tiros donde se podía imaginar uno la plaza la puerta del sol en Madrid lleno el 31 de diciembre de gente ¿eh? celebrando y en los balcones pues en unas metralletas matando gente pues eso es lo que pasó en aquel tiempo el 4 de febrero de 1888 que probablemente sea el primer estallido social de lo que había de la opresión que había ¿no? eso es lo que conforma lo especial que tiene la cuenca de Río Tinto y dentro de la cuenca de Río Tinto efectivamente Nerva era un puntal y es una lástima que por un cierto periodo la escuela se fuese a Río Tinto pero indudablemente como esas cosas pasaban como pasaban y tampoco pasaba nada porque los alumnos fueron pues de todas partes ¿no? de Nerva entonces esa parte que yo que yo creo que debiéramos no de profundizar ¿eh? pues ya la obra la profundiza pero el conocimiento de lo que de la importancia que la safa tuvo ya he dicho que estábamos digamos condenados pues a ser semi-ignorantes entrábamos a trabajar pues trabaja trabajaba todo el mundo pero indudablemente no teníamos una decisión propia para nuestro trabajo aunque fuese para ajustar una pieza y la formación esa que nos dio la safa nos situaba pues como obreros como trabajadores bastante cualificados la parte fundamental que yo la viví aquí pues tangencialmente ya estaba trabajando en Cerro Colorado pero tangencialmente y sí que la viví porque el padre Ibañez pues a mí siempre será el padre Ibañez porque hay una distancia en esa formación de Gilbarón y en la formación de Ibañez entonces Ibañez estaba aquí de espiritual durante el tiempo de Gilbarón de padre espiritual se marchó a la dirección de Andújar y volvió posteriormente bueno pues a toda aquella revolución pedagógica que se dio entonces bueno pues ese ese camino que yo he pasado me congratula una cosa última de que el padre Ibañez Miguel Ángel Ibañez no lo hay el padre Ibañez y Antonio Rioja hace unos años pues pasaron un fin de semana en mi casa de miedo nada más que me faltó que mi mujer ya no no es muy amiga de una monja que estaba en África se pasó casi toda su vida en África y a ver si ese fin de semana podía haberse venido a mi casa a casa de un ateo con un descreído pero con unos personajes del copón ese Antonio Rioja y ese Miguel Ángel curas entregados las cosas pasan la gente se tratan y quedan un pozo de miedo bueno para no liarlo más porque seguro que tienen más el tema de Gilbarón de esa etapa pues yo sé que hay muchos compañeros y amigos míos que bueno pues que la diferencia que había de la forma de educar de la etapa de Gilbarón con la forma de educar en la última etapa de Miguel Ángel y Bañé bueno pues abismal yo recuerdo con auténtico pavor las lecturas de notas públicas que se hacían cada mes donde ponía Gilbarón a los que cateaban pues de chupa de dómine eso era para esconderse debajo de la silla porque los ponía bueno y eso no se no se consiente porque va a la cárcel pero era horrible era horrible y terminaba echándolo a los que repetían más veces esos cárcel terminaban echándolo de la escuela pero eso tenía que ser muy probablemente una forma educativa al menos de todos los colegios religiosos religiosos yo creo que tenía que ser así porque los dos años que yo estuve en Andújar con Miguel Ángel Ibáñez tenía el mismo método lectura de notas mensuales pública pública era dentro de los alumnos pues el curso y otro curso un par de cursos o tres y tenía el mismo método tenía el mismo método de poner a los alumnos que no aprobaban o que se habían portado mal o como fuese que les daban una caña públicamente de miedo yo personalmente tuve que correr el segundo año y darme el bote de la escuela se puede parecer un poco raro de Andújar hay que hablar con todos los profesionados y decir mira que adelanteme los exámenes porque me tengo ahí las causas que fueron fue por no por Ibáñez sino por Sánchez Barcaiste que estuvo en Andújar pues se acordará el nombre muy marinero que cada en cada ciudad tenía Sánchez Barcaiste que hizo calle y por cierto el curso de Nueva Leares se lo calvó el Sánchez Barcaiste ese que hizo Mallorca en la guerra bien quiero decir con eso que la tendencia educativa la tendencia o el el método de al menos de las órdenes religiosas tendría que ser por esa vía los dominicos ya sabéis que no los conozco pero si Gil Barón era tal forma Ibáñez era de tal forma bueno pues tenía que ser no un problema de persona sino un problema de método ¿eh? indudablemente eso cuando Miguel Ángel Ibáñez vuelve aquí a vuelve aquí a a Río Tinto a la cuenca minera desaparece desaparece e impone vamos a llamarle así o convence que la manera esa no era positiva para para la educación estamos hablando de la década de los 60 y es posible que recordéis los más viejos y los más jóvenes también que la década de los 60 fue una década muy importante desde el punto de vista social aparece Juan XXIII el Papa Bueno aparece el Vaticano II el Concilio aparece más del 68 aparecen los curados obreros la teología de la liberación o sea es una década tremendamente importante para las clases menos favorecidas de la sociedad ¿eh? en Europa fundamentalmente y en las todavía menos favorecidas como era pues la la América hispánica yo creo que todo ese conjunto de cosas que sucedieron en esa década tuvo una concatenación muy importante en en migrar en Ibañe porque era un tío de coco muy bien tratado ¿eh? y venga pues hacer lo que tenía que hacer ¿cuáles fueron sus consecuencias para no cansarnos más? pues si damos un paso más adelante en el tiempo nos vamos la década de de los 70 más hay que recogerla más desde el 75 en adelante cuando muere el Franco se vio que la formación que se daba en las escuelas no era solamente una formación técnica no era solamente aprender en el torno hacer rosca y hacer engranaje en las fresaduras sino que probablemente sin querer o queriendo metió en esos alumnos una responsabilidad social que después se materializó enormemente en la actividad laboral yo creo sin me lo escapó absolutamente de nadie que la SAFA y los alumnos que salieron de la SAFA le dieron un matiz le dieron una fortaleza al movimiento social enorme enorme se abrió Cerro Colorado entraron muchísimos alumnos ya no alumnos a trabajar se afiliaron casi todos a los sindicatos y hicieron un movimiento revulsivo de aquellas estantes que se había tenido anteriormente de periodo inglés y de periodo español que seguían exactamente igual el periodo español lo has dicho los españoles pues estaban allí en Bellavista y esto era suyo exactamente igual que los ingleses exactamente igual bueno pues con los alumnos SAFA e indudablemente eso no puede nunca olvidarse con la trayectoria y con la herencia que se había dejado desde todo el tiempo de lucha desde 1873 que se siguió aquí se fusionó la juventud que iba hacia adelante como todo tiene que ser la juventud sin importarle lo que viene lo que pueda venir con el compromiso de todos los trabajadores de la inmensa mayoría de los trabajadores que trabajaban que habían sido expulsados por huelga que en fin todo lo que aquí había pasado durante tantísimo tiempo no se olvide que en el 64 hubo una huelga general no se olvide yo no me olvido pero bueno por si no se sabe en el 64 hubo una huelga general en toda España aquí fue fue masivamente todo el mundo y las consecuencias fue que pues despidieron yo no sé el número todavía era muy chiquitito pero a muchísimos que después cuando cuando la democracia entró pues una amnistía y vinieron mucho y se recolocaron en Cerro Colorado que era lo que estaba trabajando pero que me refiero al 64 pues podría referirme pues a al 36 cuando se fueron nuestros antepasados por decir una fecha a cama a combatir al cable o sea que aquí en Lerba y en la cuenca había había una fortaleza social porque estaba bueno pues así y esa conjunción de jóvenes inexperto con una formación con una formación ya interesante y con ganas de no dejarse pisotar con nadie y con aquellos que venían con esa experiencia que se sentían en el trabajo cuando había que ponerse había una solidaridad de miedo y que temían que no echaran de trabajo pero que se exponían bueno y por eso conformó una una nebulosa social aquí que yo creo que impulsó muy muy mucho las consecuencias de eso pues para ser breve pues los ayuntamientos del 79 pues fueron no de la SAFA pero indudablemente que la SAFA aportó muchos eh ex alumnos pues a ese movimiento de querer cambiar el país en los sindicatos pasó tres cuartos de lo mismo entonces se afiliaron casi todo y era la punta de lanza pues de que de que tenía que cambiar las cosas y bueno eso ya casi los que estamos aquí los conocemos como se ha ido torciendo muchas veces la voluntad de un capital que quería seguir ganando como los ingleses pero que el movimiento obrero que mucho procede de la SAFA dijo hasta aquí entonces termino lo digo más aquí hay compañeros que han estado con Miguel Ángel y Báñez en esa época yo estuve un par de trimestres dando clases en en Río Tinto tangencialmente coincidí con él y quise organizar bajo su su orientación una asociación de antiguos alumnos bueno no pudo ser porque yo me yo me fui pero la SAFA os aseguro que hizo una labor para toda la comarca de puta madre de cojón de mico y lo digo así en esa expresión tan usual por nuestro sitio porque hay que decirlo y lo mismo que en otro sitio nada más que empezaban a rezar pues aquí había tuvieron las direcciones que hubo pues una exquisitez para separar ciertas cosas y entonces pues a la SAFA yo me siento muy orgulloso de haber estado siete años a pesar de que como os he contado me tuve que ir no pasaba nada no pasaba nada porque pues la vida da esas cosas pero el cariño que yo le tenía a Miguel Ángel Ibáñez podéis verlo en el documental de de rojo tinto que se que ganó el premio de de documentales en el en el en el festival iberoamericano de de Huelva pues hay un fotograma donde estamos Antonio Rioja Miguel Ángel Ibáñez y un servidor y me acuerdo perfectamente que estábamos leyendo unas cartas que Gil Balón había mandado a su a su jefe para que votase a Ibáñez de aquí y me acuerdo muy bien de eso me acuerdo muy bien porque además me acuerdo mucho de esas dos personas bueno pues mi experiencia resumen es que me siento muy orgulloso de haber estado ahí a mí y a todos los que estamos aquí nos dieron la oportunidad de aprender a saber por qué había que aplicar una raíz cuadrada y por qué cómo se planteaban unos quebrados ¿no? y nos dieron la oportunidad de ser responsables con nuestro proceder con nuestro trabajo con nuestros estudios a eso más que a mí porque yo soy más viejo y salí pero de todas maneras se trinca de una manera osmótica pues cuando esas cosas se dan en un amplio espacio y espectro de la sociedad y nada más perdona porque estoy dejo aquí a mi amigo José Lito muy bien sí le voy a quitar el agua de aquí cuando uno se rodea de lo bueno sí señor le toca a Manolo Manolo continúa continúa la etapa la etapa con la zafa Manolo convivió a caballo de las dos etapas pero más la etapa del padre Ibañez ¿no? por ahí por ahí tres años en una y dos en otra ah bueno entonces estaba repartido sí pues tú y yo bueno buenas tardes yo voy a hablar de las dos etapas porque estuve en las dos etapas tenía preparado también un un resumen de lo que algunos de los alumnos han publicado en el libro pero veo que eso vamos a pasar porque si no nos vamos a a extender demasiado ¿no? la escuela profesional Sagrada Familia de Ritinto desde su comienzo fue una escuela muy deseada ante todo por el entorno social y la falta de oportunidades educativas que venía a cubrir antes de su creación en la cuenca los hijos de los mineros no tenían posibilidades de seguir estudiando después de la enseñanza primaria los hijos de los trabajadores lo que necesitaban era una formación para trabajar en la mina la construcción y puesta en marcha de esta escuela supuso un impulso importantísimo para poder ampliar horizontes educativos en la comarca sobre todo a los hijos de los mineros la entonces compañía española de minas de Ritinto al amparo de la ley de formación profesional de 20 de julio de 1955 y siguiendo el ejemplo de sus antecesores los ingleses deciden crear una escuela de formación profesional y darle la dirección y las tareas educativas a la SAFA aportando para ello toda clase de facilidades y buscando para su realización a dos grandes arquitectos Ricardo Abaule y Luis Díaz del Río que lograron presentar un proyecto modélico en su tiempo tanto en su forma como en la dotación de infraestructura las obras se comienzan en abril de 1959 y en un tiempo récord el 15 de octubre de 1959 comienzan las clases de dos cursos de pre y uno de oficialía habiéndose terminado también el taller y la capilla el profesorado estaba compuesto por los técnicos de la empresa y los profesores que aportaba la SAFA la dirección desde el comienzo le correspondió al sacerdote jesuita Luis Girbadón natural de Minas de Rotinto la sintonía entre la empresa y la SAFA era modélica y por lo tanto la escuela marchaba de maravilla pero los tiempos van cambiando y las necesidades de la escuela ya no son las mismas con la crisis de la pirita la creación del instituto de Nerva donde ya había otras ofertas educativas y la nueva política económica de la empresa que estaba decidida a ejercer un proceso de ajuste en los gastos sociales ya en febrero de 1969 el entonces director de la escuela Luis Girbadón tuvo que denunciar el contrato firmado con la empresa por incumplimiento por parte de esta pero fue a raíz de la fusión de la empresa con explosivos retintos cuando la situación cambió por completo y la empresa empieza a moverse para nacionalizar la escuela y así quitarse lo que en esos momentos consideraba un gasto superfluo la SAFA entonces encarga a Miguel Ángel Ibañez hacerse cargo de la dirección de la escuela y este decide llevar a cabo una serie de reformas que termine con la apatía y la rutina que últimamente mostraban algunos alumnos y profesores la principal preocupación de Miguel Ángel era la de formar un equipo de profesores que aunaran esfuerzo en empezar un nuevo estilo de enseñanza la nueva ley de educación le abriría muchas puertas a Miguel Ángel con su nuevo proyecto puesto que ésta reconocía el proceso de formación la evaluación no debe de ser un apéndice de éste ni un procedimiento de selección al estilo de los exámenes tradicionales sino principalmente de orientación y como tal parte integrante de la actividad educativa se realizará por el equipo de educadores de una manera continua a lo largo de todo el año escolar y se sintetizará y armonizará en las sesiones de evaluación todo un principio de intenciones que empezaba validando la reforma que allí se iba a llevar a cabo una vez conseguido el nuevo equipo de profesores comenzaron haciendo unos cursillos para planificar la nueva fórmula de trabajo y cuando empezó el curso se comenzó con unos cursillos para los alumnos al objeto de explicarles las nuevas metodologías de estudio comenzando por los cursos mayores y empezamos nuestra experiencia educativa ya no teníamos clase al estilo tradicional teníamos áreas asociadas a la asignatura no teníamos horario el horario era y sería individual cada cual tendría el suyo pactado con su tutor que supervisaba toda la labor del alumno no tendríamos libros de texto ahora disponíamos de una extensa biblioteca donde encontrar la información suficiente para desarrollar los trabajos encomendados en cada área o asignatura aquello era un poco funcional como tradicionalmente había funcionado el taller en el taller cada uno íbamos haciendo nuestras piezas o instalaciones siguiendo nuestro ritmo pues eso es lo que se intentaba llevar a la práctica en la demás asignatura tampoco teníamos exámenes pues teníamos unas evaluaciones continuas en fin como llegó a decir Miguel Ángel Ibañez allí sucedió una revolución pedagógica después teníamos las puestas en común en la que nos reuníamos los alumnos con los profesores de cadera o asignatura y exponíamos nuestras dudas y los mismos alumnos respondíamos a las dudas presentadas por otros compañeros siguiendo la máxima de toda ayuda innecesaria retrasa la capacidad de aprendizaje del alumno teníamos las asambleas donde se trataba de temas generales de la escuela y donde cada uno que quería podía participar y exponer su punto de vista también se podía solicitar una asamblea por un grupo de alumnos que tuviera algo importante que comunicar al resto de los compañeros en el último año las asambleas fueron muy numerosas y participativas dado la conflictividad que se estaba viviendo en el cierre anunciado de la escuela las actividades extraescolares que en aquel tiempo empezaban a ponerse en marcha en muchos colegios fue una fuente inagotable de proyectos y tareas complementarias para la educación así se hicieron talleres de fotografía de arqueología cinefón cinematografía periódico escolar comentario de prensa equipo de debate en un principio se empezó haciendo los sábados pero después se pensó que al igual que los horarios eran personales porque no iba a ser personalizado también las actividades siempre y cuando el grupo que era realizada estaba de acuerdo decir que gracias a esto yo empecé con la fotografía quien me iba a decir a mi en aquellos años que después de pasar por el taller de fotografía de la escuela me iba a dedicar a ella de forma profesional según Juan Miguel Batalloso Navas autor de una tesis doctoral sobre la reforma la experiencia de reforma educativa tuvo varios soportes no se asentó en ninguna concepción ideológica del nuevo director sino más bien fue el resultado de muchos principios pedagógicos de los jesuitas y la suma de los acontecimientos que empezaban a despuntar en la cuenca minera una nueva empresa de Tinto Patiño una nueva organización sindical comisiones obreras y una nueva organización parroquial en resumidas cuentas desde mi punto de vista aquello fue como una isla de democracia y libertad en medio de una España en blanco y negro que intentaba salir de la larga dictadura y empezar a palpar la libertad a condición que iba a ser lo de los alumnos pero vamos a pasarlo porque es muy largo pero si quiero comentar un poco bueno un poco no voy a comentar nada pero en el libro tenéis las participaciones de los alumnos son geniales la homilía la homilía que en abril de 73 hicieron los judas de la cuenca minera es importantísima yo creo que no debéis de perdérsela es muy larga la homilía pero merece la pena leer porque es la hostia lo que los judas en aquel momento voy a leer que la leas entera muy larga que no es tan larga cuenca minera de retinto abril de 1973 señores directivos de unión explosivo retinto sociedad anónima nos creemos en la obligación de dirigirnos a ustedes ante la situación creada entre la URT y la escuela profesional sagrada familia de retinto vemos las preocupaciones tan graves que está creando en la escuela este conflicto en la familia en los chicos en el mismo sistema educativo y en la iglesia somos sacerdotes de estos pueblos mineros pueblos marcados por la opresión el miedo y el fatalismo que queremos vivir nuestra fe cristiana y desde ella os escribimos nos da la impresión de que para ustedes la persona humana no cuenta que lo que aquí somos cosas objetos y máquinas que podéis manipular desde vuestros sillones de cuero a 600 kilómetros de distancia que lo importante son los dividendos y que la suprema norma de derechos es salvar un orden público que os permite lograr vuestros objetivos necesitáis del pueblo y de la juventud que se prepara al trabajo pero en vuestra generosidad lo queréis preparar con vuestros esquemas burgueses porque es peligroso que sean ellos los autores de su propia libertad los artífices con su esfuerzo de su propia personalidad obrera los que hais manejado domaditos hechos a vuestra imagen y concepción de la vida decidís y no contáis con ellos ya estamos acostumbrados por la larga historia de vuestras actuaciones con los obreros no queréis dialogar con los que son verdaderos responsables poco os importa su esfuerzo de poner en práctica con imperfecciones porque no la reforma educativa dictada por el ministerio poco os importa la compenetración en la tarea común con el cuadro de profesores en el fondo os molesta esta educación que está haciendo personas y no máquinas de vuestro sistema es por eso por lo que queréis expulsar a la sagrada familia y echar al traste toda una reforma educativa aunque se quiera encubrir con la cortina de humo de la crisis de la vidita ya nos gustaría saber vuestras reacciones si todo este manejo desde arriba con las imposiciones y sin diálogo con los interesados sucediera en los colegios donde se educan vuestros hijos y todo esto se agrava cuando en el fondo lo que os molesta es que esta reforma lo hayan hecho los jesuitas que han estado tantos años a vuestro servicio y han sido realizadores de vuestra preocupación social os sentís ancho cuando creasteis la escuela formando muchos de vosotros con los jesuitas formando muchos de vosotros con los jesuitas veíais que estaba con vosotros y que os servirían a la hora de hacer un gesto social con el pueblo ahora que gracias al espíritu de Dios la iglesia está volviendo no sin dificultades a lo que fue en un principio servidora del pueblo pobre la veis enemiga y no echáis a nuestro compañero sacerdote por su incompetencia profesional sino por ser consecuencia con este planteamiento cristiano de servir al pueblo y hacer personas libres y para ellos usáis el desprestigio y la galunia además ¿por qué os consideráis propietarios de la escuela? más bien la escuela es de los alumnos ellos son los herederos de aquella y estos obreros que son su sudor su silicosis su sangre derramada os están dando el cobre todos ellos soñaron y sueñan con esta sarbia nueva que intenta abrirse camino como personas libres en un mundo que domináis y vosotros los listos decidís que es que es vuestra desde vuestros bancos y vuestros consejos de administración es que se está convirtiendo en el hijo de la ira decís ¿tenéis miedo entonces? no es para tanto lo habéis hecho también que ya veis tenéis traslados y os obedecen como borrego uniéndose a esa gran masa de inmigrantes que sufre el desarraigo la soledad y la miseria a veces los despedís y ni se mueven os llevan a los tribunales y siempre pierden los jubiláis a los 54 y calladitos matan su fracaso y su soledad en la taberna ¿qué importa que dentro de 5 años con las pensiones que le dejaste tenga que mendicar el hospedaje obligatorio en casa de los hijos? ¿necesitáis comparsa? ¿compráis alguno y lo ponéis como jugado y enlace que pasen como los señoritos por la calle? no temáis controláis el sistema y todo juega a vuestro favor llevará mucho tiempo el despertar de este pueblo fatalista que piensa y siente desde que nace que contra la empresa no hay un pueda o es que tenéis miedo a los cristianos que quieren seguir a Jesús que dijo dichoso el reverde con hambre de justicia el de corazón grande para compadecerse de la miseria ajena y arrancar la raíz que la produce el que sabe mantenerse tranquilo en lo más duro de la lucha porque posee más sedumbre el que no tiene dolores intenciones porque es limpio el que sabe construir la paz verdadera el que no tiene miedo a la persecución y es que con este espíritu con él os queremos hablar Jesús nos dijo amar incluso al enemigo pero nos dio con su vida el estilo de hacerlo creemos como cristianos que os tenemos que amar diciendo que todo esto para que os despojéis de vuestro egoísmo intereses económicos y ambiciones personales porque la persona y su formación estos chicos de esta escuela valen más que todos vuestros capitales y da la casualidad de que esta carta sale en Semana Santa tenemos conciencia de que Cristo sigue ahí sufriendo hoy y que todos somos culpables lo que hacéis a uno de los más pequeños a mí me lo hacéis porque él es el silicoso de vuestras minas al que tenéis sin pensión arreglada el obrero de vuestras muchas contratas con su eventualidad y su desoda el que vive en casa sin las más mínimas condiciones higiénicas al que le hacéis emigrar y el jubilado que se aburre ya que nosotros seguimos tal vez adormilados con una religión de la resignación y la fatalidad al que no le decimos con nuestra vida lo que creemos y no le prestamos el verdadero rostro de Cristo manteniéndolo alejados de él todos somos culpables de este Cristo sufriente los que dan órdenes de seguir hiriéndole y los que callan con la cobardía ante el sufrimiento que continúa pero Cristo resucitó y es la resurrección el triunfo de la esperanza de los pobres no salió vencedor al poderoso sino el amor del pobre perseguido la resurrección es la liberación de todas las esclavitudes de todas las miserias humanas de todos los egoísmos de todos los miedos los nuestros los vuestros y los del mundo obrero nos esforzamos en resucitar todos atentamente le saluda Francisco Fernández Eugenio párroco Artipreste de Nerva Juan García Muñoz coajuntor de Nerva Antonio Río Jabolaño coajuntor de Nerva M. Cidilo Arroyo Arrasat párroco de la dehesa Ritinto José Ramón Ramón párroco de Ritinto Miguel González Manguiano párroco del Campillo y Julio Navarro Sánchez Toscano párroco de Campofrío o sea todos los párrocos de la cuenca mantenían su apoyo a la causa de la zafa en contra de la empresa la familia fue tremenda porque encima se publicó la prensa y bueno la compañía cuando le llegó a la dirección se pillaban de los pelos decían la verdad y era la iglesia la que le decía bueno pues no podemos abusar no podemos abusar aquí nos tiraríamos tres días porque es un tema apasionante lo único lo único que voy a añadir ya es que lo que de verdad le dio miedo a la compañía no era el dinero ni el ahorro explosivo retinto a capitaneado por por el el Carlos Sotelo le dio miedo de la educación que estaban tomando personalmente los alumnos que salían con ideas y salían sabiendo defender sus derechos de eso le dio miedo y como le dio miedo pues se la quitaron de encima y se la se la dieron la nacionalizaron y le pusieron un nombrecito que vaya tela Francisco Franco eso sí os recomiendo mira y no y otros muchos han escrito sobre la safa de la marina yo aprendí un poquito ya con ello aprendí un poquito pienso seguir aprendiendo más todavía porque es que merece la pena es algo que que bueno lo que decía Ricardo una cosa es que río tinto le quitara la escuela el instituto de formación profesional a Nerva pero la safa no de las manos de río tinto la safa en las manos en las manos de en las manos de la compañía de Jesús formó a la todas las siguientes generaciones teniendo en cuenta que en el 58 entramos 18 chicos 18 hace el aprendizaje el resto de todos los chicos de la cuenca minera no le quedaba otra cosa nada más que entrar con 18 años de peones o irse por ahí fiarse hasta donde llega el tema que yo lo cuento en el libro cuando yo me he enterado y es que pues quiero contarlo y es que era mucha casualidad que entráramos la mitad de Nerva y la mitad de Río Tinto porque había uno de Berrocal que era encima mi compañero Emilio Emilio Caballero Ruiz que figuraba como de Río Tinto porque tenía a la familia de alto a la mesa o sea que se pusieron de acuerdo se repartieron entre ambos los chicos y de Campofrío de Zalamea de Campillo de la Dehesa de la Delgado ¿qué pasa? que no había ningún chico que fuera capaz de aprobar los exámenes fue toda una mentira nosotros fuimos privilegiados pero hay que reconocerlo eso era la mentira y la zafa fue la que igual que la escuela de enseñanza media en Nerva la que lanzó a todos los chicos y a todas las chicas a otro mundo distinto y a otra formación distinta así que bien por la zafa siempre bien por la zafa yo me alegro de haberla conocido tarde pero la he conocido ahora gracias gracias a los que han escrito de ella ¿eh? y bueno pues es muy tarde a ver una pinceladita nada más ¿eh? eh el 25 de noviembre de 1960 eh a Nerva le comunican que se le concede Nerva claro perdió la escuela profesional pero Nerva seguía peleando por una enseñanza media si no era profesional la que no lo era y se le concede una escuela eh adoptada de enseñanza media elemental en aquellos tiempos eh teníamos la estructura que teníamos con lo cual aquí era empezar la escuela ese era lo primero hay que empezar la escuela como sea con lo que sea y se inaugura que aquí tenemos tenemos un alumno de la primera de 1960 se inaugura ¿eh? segunda yo no tengo el primer curso bueno pero el segundo es como el primero miro de 1961 se inaugura en el ayuntamiento el ayuntamiento prepara 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 unos espacios donde comienza a funcionar la esa escuela dependiente del instituto de la rápida la dependencia era que los exámenes finales venían los profesores o iban alguna vez a Huelva venían aquí y hacían hacían los exámenes finales yo tenía pues la suerte de que yo llamé a la puerta del instituto de la rápida y me dijeron mira Antonio de aquí a aquí esto los 10 años de Nerva copia todo lo que quieras y bueno pues ahí está ¿no? entonces en 1964 en el 65 se prepara nuestro querido instituto se prepara y pasan y pasan allí están unos años están unos años y en 1970 sale la nueva ley de los institutos de los institutos nacionales de bachillerato curso 70-71 y a Nerva pues tiene el privilegio de que conceden en propiedad un instituto entonces bueno pues eso era demasiado pequeño y están discutiendo hay un proyecto para como el ya no el ya no el cine era ya del ayuntamiento de hacer el instituto allí en todo esto sale el el PPO el 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 aquí viene una discusión entre la compañía que decía si yo te dejé a ti eh el solar para hacer un instituto, que ahora lo quieres hacer, pero vamos a ver qué pasa con el del PPO y se puede aprovechar. Al final le cedieron como instituto el edificio del Ventoso del PPO, donde ahí están muchas generaciones. Tú ya eres de allí, ¿no? Esto lo prepararon, lo ampliaron y todo eso. También hay una historia intermedia de intentar en el Peral también hacerlo, ¿no? También está por ahí en el libro. Y en 1990, por fin, que yo hoy iba a estar aquí con nosotros para hablarnos de esto, pero está enfermo y no ha podido venir. El PP Villalba era el alcalde cuando se inaugura y además de ser el alcalde cuando se inaugura, pues es alcalde en el 1992, cuando intentan de... Intentan de... No, intentan no, aplican la LOCE y, bueno, por lo de siempre. Río Tinto era del pueblo de la compañía y lo que deciden es dejar a Nerva sin contenido ninguno, llevarse todas las asignaturas técnicas, todos los estudios técnicos, llevarse a la Río Tinto y a Nerva dejarlo con las Marías. Entonces, en Nerva hay un movimiento tremendo, hay movilizaciones y, bueno, van hasta Huelva y todo en autobuses y al final dan marcha atrás, dan marcha atrás y dejan a Nerva con un contenido adecuado. Lo que a lo largo de esta historia es muy larga, pero no quiero entrar en ella. O sea, Río Tinto, ahora ya estamos hablando del ayuntamiento, siempre ha ido a la zaga de lo que hacía Nerva. Jamás en la vida ha tenido la iniciativa en nada. Nerva en 1960 le dan la escuela y en 1961 ya empieza a dar por saco que también la quieren ellos. En 1963, o la fecha, lo que hacen es que le hacen un adoptado de la Rábida, pero encima ellos la piden nada más que para chicos. Mientras Nerva era chico mixta, allí chicos. Luego se dan cuenta que Nerva es mixta y piden que también sea mixta. Ahí va el tema peleándose. Pero cuando llega el momento del instituto, instituto de bachillerato, pues al poco ellos salen también con la historia que también quiere un instituto, mintiendo. Hay documentos ahí tremendos porque cuando un alcalde dice que Nerva está a más de seis kilómetros, que la carretera es infernal, que los chicos y las chicas de ellos no pueden ir escuchando la barbaridad de que hablan los obreros de Nerva y que cómo se van a juntar los hijos de los ingenieros. Y de los técnicos que viven en Río Tinto con los hijos de los obreros que son los que van en Nerva al instituto. Bueno, pues como lo dice y lo escribe y lo firma, pues ahí está. Eran eso. Esto es una lista enorme, enorme de barbaridades contra el instituto de Nerva. Cuando el Gran Buenca Minera, muy pequeña, en dos poblaciones a cuatro kilómetros, no se podían permitir dos institutos porque ¿qué pasaba? Pues los dos se iban ahí a hacer puñetas. Bueno, pues llega el momento y como Río Tinto tenía todo el poder de la compañía y todos le conceden el instituto. No he sido capaz de hablar con nadie que me dijera cuándo empezaron, pero bueno, ahí está. Afortunadamente, el instituto ha seguido, no he podido investigar lo que yo les he querido de última hora en el instituto nuevo, el que ahora ya es profesora, pero bueno, el instituto ha seguido su vida. Todos los años yo veo que crean que eran materias nuevas y luego atienden a una serie de alumnos que vienen de las aldeas y vienen de otros sitios. Aquí lo que tenemos es que tiene que haber gente joven para que ese instituto no se pierda nunca. Esto es una historia muy larga, que la tenéis aquí, pero que si no nos podíamos llevar hasta mañana. Pero yo quiero que Zamorano nos cuente su impresión, porque es uno de los que, aunque él dice que el año después, pero es igual, fue uno de los primeros, los que estuvo en el ayuntamiento. Bueno, buenas tardes, de nuevo. Y a mí me dijo mi amigo Antonio que viniera aquí a contar mis experiencias, mis vivencias de aquella época, ¿no? Las contamos porque somos amadores, por eso tenemos convivencia que contar. A mí me, yo quería empezar por una frase que se ha dicho aquí hace un momento, que la comparto plenamente, que dice la SAFA, primero, y el Instituto de Aquino de Nerva, segundo, lanzaron a toda una generación a un provenir que no teníamos antes, porque efectivamente la gente que nacieron cuatro o cinco años antes que yo, lo que le quedaba era, pues, trabajada de peón en la compañía. Y algunos tenían la suerte de que con 50 años se ofide a segunda, y muy pocos se jubilaban de ofidia a primera. Entonces, pues, esa SAFA, creo, grandes profesionales, y de nuevo, lo más importante de la SAFA fue la concienciación social y haber formado una serie de personas humanas. Yo, que no he estado en la SAFA, aunque bueno, estuve unos meses, pero que no he estado en la SAFA, sí reconozco el valor que tuvo, y por mucha importancia que tuvo el Instituto, que lo tuvo, desde luego la SAFA es para escribir un libro como ese, y dos también, ¿no? Entonces, mis vivencias personales. Año, yo pertenezco al segundo curso, que empezó en el año 61, yo estaba en la escuela, miro para ti, pero tengo que mirar para acá, para que me... Yo estaba en la escuela con tu cuñado, José Pérez Bermúdez, que aquí lo recuerdo, mi único maestro en mi vida, yo me emociono hablando de él, mi único maestro, solamente no fue maestro mío cuando estuvo en la Mili, que estuvo en la Alache. Cuando vino, hizo las oposiciones, y estuvo en Naya, cogió plaza. Y cogió a la Batea, la Batea Pañanaya, la Batea Pañanaya, y fue maestro mío hasta que fui al Instituto. Y él me aconsejó a mi padre que me se apegara para el Instituto, que este chiquillo vale, tal y cual. Después yo no he sido un gran estudiante, pero bueno. Entonces estuve siempre con tu cuñado, al que recuerdo, y todavía hoy hay muchas anécdotas que él contaba, que la sigo contando yo a mis nietos, porque fue un buen maestro, un buen maestro. Y entonces el único maestro que tuve, salvo el tiempo que estuvo en la Mili, repito, que me dio clase un tal Francisco Sánchez Borrallo, que fue muy amigo de él, de cortegana. Entonces empieza el Instituto, nosotros le enteramos que se iba a hacer un Instituto aquí, en el ayuntamiento, en la casa consistorial, porque no había dependencia, y entonces se llamaba Colegio Libre de Estado San Bartolomé, creo que era. Y venían a examinarnos, nos daban clases una serie de profesores, que no eran profesores, salvo Doña Antonia y Don José Murillo, el director, que era de la Peña, que tenía un título de química, licenciado en química, y Doña Antonia, que era licenciado en geografía de historia. Pero el resto eran maestros, buenos maestros. Era Don Amaristo Marquez Contreras, que era un empleado del ayuntamiento, pero que le damos a todo el mundo un valor enorme, porque nos daba francés muy bien, y dibujo muy bien, y era un empleado del ayuntamiento, maestro, y Don José Marmo Gutiérrez, que era un perito, un capata facultativo de la compañía, que sabía matemáticas, como yo poca gente, matemáticas, yo era malísimo en las matemáticas, y yo las veía, me enseñaba las cosas, yo estaba viendo los segmentos, porque era fenómeno. Entonces así empezamos. Bueno, yo no empecé el primer curso, porque valía 100 pesetas la mensualidad, había que pagar, no era gratis, eran 100 pesetas mensuales. 100 pesetas mensuales cuando mi padre creo que ganaba 1.800 al mes. Hombre, era un dinero. Entonces, mi madre no me apuntó, porque estuvieron ahí pensándolo. Y ya en el curso siguiente, pues ya Don José Bermude, pues habló con mi padre y tal, y con otros padres de alumnos, y lo examinó para ingresos. Yo siempre cuento, el examen de ingresos lo cuento porque en el salón de actos del ayuntamiento, los que sois la mayoría que estamos aquí, lo recordáis, un salón esplendoroso, ¿no? Como el de ahora es más chiquitito, pero aquello era impresionante, con una mesa inmensa, y abajo todos los chiquillos pasan a los de ingresos. Y de esa manera, un profesorí, otro aquí, y Doña Antonia en medio. Doña Antonia, Martín Jordén, que sabéis cómo era. Teníamos un pánico tremendo, tenía una personalidad súper fuerte, más fuerte de la cuenta. Entonces, un niño con 9 años o 10 ahí, 11, decía, José de Amorano, y delante de 500 personas tenía que subir al estrado, al estrado, y él se ponía a ir hacia preguntar a Don Manuel Barrera, si esto es su pregunta, ahora para su historia Don Eduardo Dominguez. Nervioso perdido, con 9 o 10 años, y ahora cogía a Doña Antonia. Bueno, cuando salimos por ahí, éramos un auténtico flan. Muchos de ellos no aprobaron porque, bueno, porque aunque supieran las cosas, se ponían temprano. Cuando bajaban al estrado, estábamos desmadejados. Y después había un examen por escrito, son anécdotas curiosas, por escrito, y unos dictados y tal, y todavía muchos alumnos, yo no, pero muchos alumnos, llevaban el tintero en la pluma de gaso. Que me acuerdo perfectamente cómo se les derramó el tintero a su hogar. Esas cosas hoy son incomprensibles. Entonces, así empecé el instituto. Primer curso y segundo éramos por la mañana, que además coincidíamos con los empleados del ayuntamiento, estaban de nosotros hasta aquí. Cuando estaban en recreo, imaginad los oficinistas que había ahí, los escribientes que había ahí, pues 200 siglos pegando gritos y salto por ahí. Y tercero y cuarto era por la tarde. Como el primer curso que empieza, que por cierto hay un alumno del primer curso, Manolo Barranco, el primer curso que empieza aquí había muchos alumnos, alumnos y alumnas, muchos, no sé si había 100 personas. En el nuestro, no sé por qué, coincidíamos solamente 7 niñas y 18 o 20 niños. Por cierto, voy hablando de memoria, lo que me ha parido en la cabeza. Había chiquillos con 10 años de la Peña de Hierro, que venían andando. Y cuando entraban en tercero, como era por la tarde, en invierno se iban andando a la Peña de Hierro a las 10 y a la noche, pasando por el cementerio. Y si lo veía, pues lo veía. Esas son historias que hoy son inconcebibles. Y de Naya, que también venían andando. Y del Madroño había algunos que también venían andando. O con bicicleta, el más poderoso. Y me estoy hablando de otra cosa, que tú has dicho que no se me olvide. Efectivamente, al Instituto de Nerva venían gente de retinto. Y venían niños de Bellavista. Me acuerdo, venía uno en aquel tiempo con un tiroler. El hijo de Don José Márquez, Don José Márquez. Esos niños que vivían en Bellavista, pues se cruzaban con los guíos de los obreros. Y efectivamente, el Instituto de Retinto se creó muy pronto. Y te dije, ¿por qué? Porque en tercero de bachiller, estando en tercero de bachiller, años 63, se organizó un picú en retinto. Un picú. Pero claro, un picú oficial. Y los profesoritos fuimos en el tren. Y yo estaba en tercero. Ya había institutos en retinto, estando en tercero. Con lo cual, se creó dos o tres años después de aquí. Tres quizás. Entonces, ya había institutos rápidos. Y efectivamente, aquello hizo que los de aquí, los que venían aquí de retinto ya, desaparecieron. Entonces, el Instituto se pusieron mal. Pasa que en Nerva todavía era un pueblo muy grande y dotaba cada año al Instituto de generaciones. Entonces, repito, el tercero y cuarto eran por la tarde. Y claro, como decía, en el primer curso había muchos alumnos. En el mío había menos. Y en tercero, claro, había, cuando se abrió el instituto, había cuatro o cinco chiquillos por ahí, chiquillos, porque niñas yo no los recuerdo, que estaban en Huelva o en Sevilla estudiando bachillerato, porque los padres tenían, eran un poquito más pudientes. Entonces, esos chiquillos que estaban con doce o treceros estudiaron terceros o segundos, se venían aquí. Y por eso en tercero había cinco o seis alumnos y en cuarto uno o dos o tres. Los que estaban por ahí por Huelva repartidos se venían aquí. Y incluso hubo alumnos que entraron al Instituto en mi época que tenían ya 18 años. Y entonces, voy a decir el nombre porque algunos acordaréis, el hijo de Mariano, de Huelva Mariano, Chiquilich. Este, como era muy listo y tenía ya 16 años, en un figura, que hizo primero o segundo en un curso, tercero y cuarto en otro. Pero hubo más de un caso que hacían el bachiller en dos años. Un fenómeno. Entonces, aquí había calidad. Siendo los profesores, la mayoría maestros de escuelas, pero sin embargo había una gran calidad. Yo ahora he estado hace poco de viaje por el incenso, como muchos de ustedes han venido por ahí, y cada vez que voy de viaje por España, siempre me acuerdo, doña Antonia, de lo bien que te daba la geografía y la historia. Te enseñaba las cosas de tal forma que todavía están aquí metidas en la cabeza. Y yo creo que eso le pasa a muchos de mi generación. Bueno, pues, efectivamente, yo hice el primero y el segundo aquí, y ya tercero lo hice ahí abajo en el actual instituto. Que es lo que tú dices. Yo estuve en esa escuela como escuela, y le decíamos instituto, y yo nunca supe por qué. ¿Por qué a la escuela nuestra se decía instituto? Porque en la República fue un instituto. Es que venía de la República. Claro, ese edificio fue un instituto. Yo no lo sabía. Por cierto, para ti más que nada que no lo sé aquí. Ese fue, el instituto de Nerva fue el segundo que hubo en la provincia de Huelva de Basilarato. El de Huelva Capital y en la Nerva. Ese orgullo lo tenemos nosotros. En toda la provincia de Huelva había dos institutos. Huelva Capital y Nerva. Por eso cuando se reanuda la escuela aquí, por lo que decimos, el instituto. Entonces, vivencia de esa época. Por ejemplo, 100 euros, 100% todos los meses era un dinero. La matrícula había que pagarla. En la escuela no había que pagar matrícula. En la escuela había un libro, que era la enciclopedia de Álvarez. Primero, segundo, tercero. En el instituto eran siete libros. Siete libros. Cuando llegaba a septiembre había que comprar siete libros. Mi madre se dejaba un dinerillo. Pero además, como mi hermana iba un año después que yo, yo hacía segundo y mi hermana primero. Ya eran libros para dos. Porque los míos servían unos y otros no. Dos matrículas. Era un sacrificio enorme. Mi madre se dejaba todos los meses casi la mitad de sueldo de nosotros dos. Entonces, era un sacrificio enorme. Y por eso, lógicamente, la mayoría de los chiquillos de los obreros no estudiaban en el instituto porque la escuela profesional era totalmente gratis. Y creo que te daban de comer incluso, creo. Es decir, la mayoría optaba por... Y además, yo me acuerdo un dicho que decían todos los padres. Mi niño a la escuela profesional porque ahí se aprende un oficio. Claro, y es verdad, porque de la escuela profesional iba a la compañía a trabajar. Nosotros terminamos así de carrera nada. En aquel tiempo carrera nada. Después, ya, más adelante, bueno, se vio que sí se podía hacer carrera. Magisterio, poco más. Pero la gente iba a la escuela profesional porque era un oficio, era algo seguro. Pero el bachillería, una vez que terminara, no tenía más nada. Entonces, no sé qué más contaba. Ah, bueno. Los profesores. Venían a examinarnos los profesores de Huelva. Claro, estábamos acostumbrados a que los maestros de Nerva, que los conocíamos del pueblo, y ahora venían los profesores con una aureola de catedrático y los examinaban ellos oralmente y por escrito e impresionaban. Venía una tal Melaga en matemática que era la nuera de Osamalía de la Valor del Pintor, un tal Sarrión. Venían profesores que después yo los he conocido en Huelva estudiando quinto o sexto de bachiller. Y entonces, digamos que algún alumno que tenían capacidad para aprobar, otra vez lo mismo, con los nervios de lo que impresionaba, con 13, 14 años, un profesor que venía de Huelva, pues después en cuarto de bachillería se hacía revaldo. Y los examinábamos en Huelva. Y había que irse un día antes para quedarse en una pensión, porque esa mañana era la 8 de la mañana, el autobús llegaba, había que ir con chaqueta, si no llevaba chaqueta no entraba, con 13 años, 14. Yo no sé si corbata, ya corbata no me acuerdo de eso, quizás también. Eran historias que hoy son recurrentes, pero que no son imaginables hoy. Más cosas del Instituto. Bueno, se daba latín y griego, no se daba latín, que lo daban los curas, se daba religión, se daba formación política, que no era más que hablar de Osamalía I Rivera y Matías Montero. Nada de pasionario ni carrillo, por supuesto. Era todo el régimen, ¿no? Y más vivencia que se os puedo contar del Instituto. Bueno, pues el día 7 de marzo era Santo Tomás de Aquino y ese día no había escuela, entonces había unos partidos de fútbol entre equipos sin equipación ninguna, que era la única vez que los chiquillos jugábamos en el campo de fútbol, porque el resto del año se jugaba en los llanos, ¿no? Y, en fin, esa era humildemente la vivencia que nos obteníamos de ese instituto. Repito, cuando íbamos terminando ya algunos terceros y cuartos, la compañía, me acuerdo que daba becas a los hijos trabajadores y yo me acuerdo que la primera beca que tuvo mi hermana, yo no, pues yo no tenía notas para eso, eran 12.000 pesetas. Entonces, país a Huelva, me refiero. Entonces, estudiaba en Huelva entonces un chiquillo la carrera de magisterio, otra no era posible, o si acaso un facultativo o cosas así, para mí me costaba 20.000 pesetas al año al curso, y te daba acompañado a 12.000. Hombre, no va a acabar el curso entero, pero con un poquito de esfuerzo. Y entonces ya empezaron a ver aquí en Nerva estudiantes universitarios, si no ingenieros, por lo menos magisterios. Y hubo una época, en los años 68 y 69, que Nerva quizá fuera el pueblo que más estudiantes tuvieran en las universidades de Sevilla y Huelva, bueno, Huelva no, de Sevilla, de la provincia de Huelva. No ya porque aquí hubiera poder económico, sino porque había mentalidad de que todos los obreros sabían que su hijo cuando terminara la escuela tenía que estudiar, o SAFA o instituto. Y después, si se podía, carrera. Y entonces, en los años 70, aquí había estudiantes de universitaria, punta pala. Y incluso chavales y hijos de obreros que hacían medicina. Eso, eso en otros pueblos, incluso hoy, es inexplicable, pero no era por capacidad adquisitiva, sino por mentalidad de que los niños tienen que estudiar. Y no sé, es que más, yo me he preparado nada más que mi memoria. Fue una experiencia, por supuesto, todas las experiencias infantiles son bonitas, porque son infantiles. Sí me queda una cosa que no se me olvide. Yo estoy hablando aquí como alumno del instituto, pero mira por dónde, pasa el tiempo, termino bachillería elemental, dejo un año de estudiar, pues ya digo, yo era un estudiante regular, y a mí, a mí no me dieron beca. Y entonces, año siguiente, yo estuve embarcado en mercante, y, porque hice embarcada en mercante, me embarqué, a mí no me gustaba aquello, y gané un dinerillo. Entonces, se ganaba un dinerillo. Y cuando vine, mi madre me metió a estudiar en Huelva, quinto, sexto bachiller, y revalida. Entonces, ya terminé el bachiller superior, que en aquellos tiempos el bachiller superior era equiparable a magisterio. Y ya, al paro, bueno, al paro, un mes, un mes al paro. Nosotros, por supuesto, esta generación no hemos conocido la oficina del empleo ni el paro, Yo terminé el curso en junio, y en septiembre hay una plaza de administrativo en el instituto nuevo, ya instituto, en el año 70. Yo me presento, y apruebo. Se me dieron cuatro o cinco, otra anécdota, se me dieron cuatro o cinco, dos de Río Tinto, hijos de jefe, y hubo muchos test manejes para que entraran estos de Río Tinto, y Manuel Ruiz Cuñal, el alcalde de Nerva, que a mí no me conocía de nada, no me quedé, si acaso, del pueblo, a mí de nada, pues se enteró de la operación y me consta que hizo, me comió de toda una mesa porque por lo visto había probado yo, tenía que entrar al hijo de no sé qué, entonces, esto es lo que hay que decir, he sido estudiante del instituto de Nerva, pero después mira por dónde he sido compañero de mi maestro en el instituto de Nerva, porque ese instituto, yo entro en la oficina y él entra dando clases de gimnasia y de gimnasia y con lo cual me encuentro años después, se llamaba formación del espíritu nacional, que era otra vez, otra vez, pues franco y franco y franco, entonces, pues me encuentro años después de compañero y ahí hicimos ya una amistad, ya los adultos, pues ya hicimos una amistad tremenda con él, y entonces, le digo, conozco el instituto como estudiante y lo conocí después trabajando cuatro años en la oficina, y no sé si alguien, tengo que hacer una pregunta, pero, pues ya contaba montones de cosas, anécdotas, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta presentación de un nuevo libro del amigo Antonio, gracias Antonio por acordarte de mí una vez más para acompañarte en algunas de las aventuras que transcurren a lo largo de tu último libro, y por estar aquí también, pues en representación de la década de los 70, que podía intervenir aquí cualquiera de mis numerosos compañeros y compañeras, que empezamos inauguramos y inauguramos el Instituto del Ventoso. Se han comentado tantas cosas interesantes a lo largo de la tarde que no puedo pasar por encima de ellas y hacer algunos comentarios antes de hablar un poco sobre la década de los 70, ¿no? En primer lugar, quisiera hacer un recuerdo, siempre intento, cada vez que tengo la oportunidad, de resaltar que la primera obra civil que emprendió el Ayuntamiento de Nerva, el primer Ayuntamiento de la historia de Nerva, no fue la Casa Consistorial, fueron una escuela. Yo creo que ahí marca el camino de lo que es Nerva, de lo que es la gente de Nerva, del compromiso de sus dirigentes siempre con la educación desde el primer día. Y tenemos que llevarlo a gala y por eso es muy importante recordar ese edificio, rehabilitarse, tenerlo siempre bien preparado, que sea un orgullo para todas las generaciones, ese edificio en el que está ahora el conservatorio, por el que hemos pasado prácticamente todas las modalidades educativas de Nerva. Hacioscuelas, Haciosinstitutos, Hacioscentro de Educación de Adultos y ahora es conservatorio. Entonces, está muy bien que se ponga una placa de esta como uno de los edificios históricos importantes de Nerva y se cuente un poco su trayectoria. Perdón, un momento, un detalle. Sí. Los que pensaron en el edificio, yo creo, no lo dicen, pero yo creo que pensaron en el interior. Hicieron un edificio sencillo porque las casas de Nerva eran sencillas, este no es un pueblo monumental. el valor querían que lo tuviera dentro, el saber. Eso es, eso es. No podía dejar pasar la oportunidad también de dedicar unas palabras a uno de mis primeros maestros en el Instituto Vázquez Díaz, don José Bermúdez, él se llamaba don José Pérez Bermúdez, pero todo el mundo en Nerva lo conoció como don José Bermúdez. Él fue de mis primeros maestros de formación del Espíritu Nacional y de gimnasia, o educación física, que se llamaban aquellos entonces. Y era una persona pues con un sentido del humor impresionante, con una ironía fina, tremenda, y con el tiempo yo fui maestro, soy maestro, y hemos sido compañeros también, y ya no era don José, ya era Pepe, porque es decir, de la tercera del rollo de don José Bermúdez, hombre, aunque a mí me cogió él y dándome clase con diez años. Me daba clase allí arriba, en un gimnasio que no era gimnasio, que era un aula grande en el que los alumnos del Instituto de Nerva hacíamos deporte a las ocho de la mañana con la trenca puesta, con las botas de becerro, con las botas patiñeras, esas eran nuestras Adidas o nuestras Nike de aquella época, y naturalmente no pasábamos por las duchas después de la clase y dábamos hasta las tres de la tarde el resto de las clases pues oliendo a Dolce Cabana, ¿no? entonces aquello era pues muy característico y muy gracioso y las clases de formación del Espíritu Nacional Dolce Bermúdez nunca nos hablaba del franqueísmo y de historia de ese tipo, él nos hablaba del bien común y ponía unos ejemplos que eran graciosísimos y nos hacían reír muchísimo, era una persona encantadora y lamento profundamente que nos haya dejado y que nos esté aquí acompañándote hoy en esta presentación porque hubiera contado muchísimas anécdotas. Por otra parte, la gran intervención de Ricardo Gallego sobre la SAFA, el gran volumen que ocupa en el libro de la enseñanza media de Nerva que esta mañana y ayer con Antonio le he dicho, Antonio, si la SAFA vas a meter en el libro para hacer un libro especialmente para ella, bueno, pero yo lo meto aquí todo porque tiene mucha relación con Nerva, efectivamente, la SAFA, se lo comentaba antes de entrar a Manolo Aragón ahí en el patio del Museo Vázquez Díaz que es fácilmente identificable una persona que haya estudiado la SAFA. Yo digo, se le hace la radiografía rápido. ¿Por qué? Porque son personas que aunque ya tienen más de 30 o 40 años, la mayoría han desarrollado su vida dentro del compromiso de la responsabilidad, de la solidaridad y buscando los valores de la libertad y en no callarse ante nadie y en reclamar la justicia donde quiera que han ido. Y eso ha calado, lo ha explicado muy bien Ricardo Gallego, ha calado en la sociedad de Nerva, en la creación de los sindicatos, en las reivindicaciones mineras, en las constituciones de los primeros ayuntamientos y se crea un caldo de cultivo que ha prosperado a lo largo de los años. Yo cuando terminaba Magisterio en Huelva, en tercero había una asignatura que era Historia de la Pedagogía y un tema que de los que nos dio Ana Sánchez, que era nuestra profesora, era la experiencia educativa de la SAFA. Y yo no me lo estudié y a mí me puso una nota estupenda y habló conmigo después. Yo había leído, había sacado el libro que más veces se sacaba de la biblioteca del Centro Cultural que se llamaba La Empresa contra la Escuela. Y lo había leído, ese libro estaba ya prácticamente deshojado. Y yo lo había leído antes de que llegara a tercero del Magisterio y conocía a gente que había estudiado allí y me había dado envidia cuando yo estudiaba en el instituto. Porque la experiencia paralela a cuatro kilómetros era totalmente diferente a la enseñanza que teníamos nosotros en el instituto. Entonces, la SAFA es un regalo que cayó en la cuenca minera y que hizo hombres y mujeres que han sabido trasladar con su ejemplo en la vida pues esos valores que le inculcaron el padre Ibañez y un equipo de profesores muy comprometidos que trabajaron mucho y que, bueno, ha trascendido y formado parte de la historia de Nerva y de la cuenca minera. quería mencionar también que este año o el año que viene se va a cumplir el 90 aniversario de la creación del instituto Vázquez Díaz y que hace 13 años hubo un movimiento así como muy repentino de entusiasmo y se creó una asociación de amigos del instituto de Nerva y aquello pues tristemente aunque se mostró mucho entusiasmo inicial se desvaneció en el tiempo y a mí me gustaría hacer una llamada de atención de cara a este próximo 90 aniversario para que se reactivara la memoria y la historia del instituto de Nerva con la que Antonio contribuye mucho con este libro que hoy presentamos y que se hagan actividades para recordar y para reivindicar no solo que se mantenga que eso se da por hecho sino que se tiene de contenido actualizado para las necesidades de la juventud de Nerva y de la cuenca minera que traigan módulos para que preparen a la juventud para los nuevos yacimientos de empleo o posibles alternativas o incluso para trabajar en la mina con una preparación en condiciones en el instituto de Nerva debe ser y se debe reivindicar para que se se dote de contenido en ese sentido y bueno hablamos un poco ya de de mi época el septiembre del 70 pues se abre ese instituto de del Ventoso un instituto con unas características físicas muy particulares eran unas aulas muy grandes con los con los tejados inversos muy novedoso parecía algo como espacial porque los tejados eran de plateado era de un material que le tenían puesto iba a ser como habéis dicho anteriormente una escuela profesional y fue un instituto aulas inmensas con los textos muy altos eran auténticas paveras en invierno muchísimo frío y allí mi generación empezamos con 10 años pantalones cortos salimos con 17 los que no repitieron ningún curso eran de primera sexto y luego COU algunos ya con barba los pelos largos también a la universidad fue una década muy importante el equipo de profesores estaba dirigido por doña Antonia Martín Jordén una profesora que ya ha sido mencionada aquí muy original o muy especial en la enseñanza de la geografía especialmente porque no teníamos un libro de texto y si lo teníamos no nos servía de nada ella nos hacía utilizar profusamente el ala unos alas gigantescos pero que habían en ninguna maleta y entonces siempre daba sus clases los ríos no lo sabemos todos los que hemos sido alumnos y alumnas de doña Antonia los ríos las montañas las capitales de los países de cualquier lugar del mundo porque ella nos hacía rotularlo en el ala y como pasara y viera un ala que no estuviera muy garabeteado bueno te ponía allí bonito cuanto más sucio y más garabeteado más nombre tuviera más noche indudablemente indudablemente claro con doña Antonia pasaba que ella era una mujer muy autoritaria una presencia que causaba un respeto impresionante y muchos de aquellos alumnos que empezamos con ella con 10 años pues llegamos a la adolescencia ya con 17 yo era de los más chiquititos algunos ya con 18 19 en la época del estallido de la libertad nosotros vivimos en en quinto curso la muerte de Franco el inicio de la apasionante transición la legalización de algunos partidos bueno de todos los partidos políticos el inicio de la democracia y claro las ganas de demostrar que esto se tenía que cambiar de alguna manera y ella pues sufrió entre comillas en sus carnes algunas de las travesuras de estos alumnos que ya nos creíamos que íbamos a a ser los redes del mundo entonces voy a contar una anécdota de aquella época cuando llegamos a COU pues había un grupito de delegados y sus delegados de cursos que eran significativamente políticos en aquella época estaba Juan Carlos Línea Mateo creo que el comunista más joven de la cuenca minera en aquella época Pedro Ferreira Juan Barba Paco López esto para contar la anécdota que voy a contar ahora ella tenía la costumbre de doña Antonia mujer a la que respeto y guardo un gran cariño que cuando entraba en clase todo el mundo se tenía que levantar nos levantábamos y cuando ella llegaba pues se sentaba y nos sentábamos todos y además encendía un cigarro y ella fumaba los profesores fumaban en clase bueno pues un día no sé a quien se le ocurrió de los que he nombrado dice bueno hoy vamos a hacer algo llamativo ya no era ella la directora había un director vasco que se llamaba Javier Urdanivia Sarsola que era una persona muy abierta que confraternizaba mucho con los alumnos era muy cómplice de nuestras historias de nuestras movidas de aquellas primeras huelgas por la california facción y toda esa serie de cosas y nos creíamos que podíamos hacer cosas diferentes y entonces de esa reunión dijimos hoy cuando venga doña Antonia y entre en clase y no nos lo va a levantar nadie a ver que pasa y si enciende el cigarro nosotros vamos a sacar un cigarro a toda la gente y lo vamos a encender también estamos hablando del año 76 bueno pues estaba la cosa fresca y en fin lo hicimos entró en clase y le llamó la atención que nadie se levantara eso ya le cambió la cara y claro lo normal cuando te pones un poco que ante una provocación ese tipo pues encender el cigarro cuanto antes y ahí se complicó la cosa más todavía porque cuando encendió el cigarro pues sacamos todos los paquetes de Certa o de Educado y bueno los paquetes los que comprábamos en el puesto Sato un par de ellos para el recreo y eso y ya se puso que no y se fue se marchó de clase habló con el director y el director habló con nosotros hombre estas cosas ser un poquito más prudentes en fin exactamente exactamente bueno pues en aquel instituto cuando empezamos no había clases mixtas en el primer curso los niños tenían unas clases las niñas tenían otras y en el segundo curso en el 71-72 si nos pusieron clases mixtas y se dio la circunstancia de que sin que nadie nos dijera nada había dos bloques de silla y de mesa de publicidad las niñas se sentaron todas en una parte y los niños todas en otra solamente había uno el más guapo de todos que se sentó en medio de las niñas Dionisio Carmona que tenía una melena por aquí era muy moderno en aquella época y las niñas lo llamaron y se sentó con ellas bueno podía contar infinidad Antonio tenía un coche unos 250 rojo y José Bermúdez un SEA 600 gris al principio nada más que iban ellos dos en coche no montaban a nadie y todos los chiquillos íbamos por la carretera de El Ventoso jugando como nos parecía te recuerdo a ti a Zamorano en la oficina los días no entrábamos allí casi nada más que para coger el libro azul y don José Bermúdez nos daba clase algunos también en la escuela del Cerro Palambre fue la escuela particular y allí nos decían las notas de antes ya pues tú ha aprobado para ti están suspendidos estos los dos que me dan y entre los profesores que guardo también con mucho cariño he tenido la oportunidad que antes de estas últimas navidades he podido hablar con uno de los profesores que tuve pues en aquella época ¿por qué? se llama don Miguel Moreno Amor no de Madrid de Madrid pero estuvo aquí ocho años y en esa época sus hijas estudiaron en el colegio de las monjas ¿confejado? ¿confejado? ¿confejado de la UCD? de UCD exactamente Miguel Moreno Amor ahora te lo voy a contar este hombre pues vivió aquí ocho años fue profesor de historia recuerdo con cariño el día que nos contó que acababa de fallecer Pablo Ruiz Picasso emocionado explicando en esa primavera del 73 la importancia de Pablo Ruiz Picasso cosas que se te quedan y que de acuerdo bueno pues este hombre sus hijas estudiaron en los colegios de Nerva y con los avances que hay hoy en día con las redes sociales y tal pues mi hermana que había sido compañera de una de sus hijas pues han hecho un grupo de whatsapp de estos de compañeras de los años no sé qué y claro esta muchacha pues manda constantemente a través de ella recuerdo de su padre a un pueblo que él quiere mucho que lo recuerda y que tenía ganas de escribirle una carta a sus alumnos yo le dije bueno dile que me lo escriba a mí que yo que yo hablo con los que están por aquí de aquella época y ya nos pondremos en contacto con él efectivamente me mandó una carta que la guardo con mucho cariño en mi casa yo le he contestado me ha llamado esta Navidad y tiene ya 89 años me ha mandado mi hermana hoy fotos que ha puesto su hija del cumpleaños que ha sido recientemente y este hombre pues ha sido se nos ha escapado de milagro el que no participara en este en este libro lo hemos estado hablando esta mañana pero bueno si va a hacer nuevas ediciones porque se venderá como rosquilla seguramente que él podrá participar y contar muchas anécdotas de aquella época lo bueno que tiene la autoedición es esa que puede modificar exacto exactamente aquella generación nuestra en aquel instituto del ventoso pues de ella podían hablar cualquiera como he dicho de mis compañeros y compañeras muchos todos queridos los mejores años de nuestra vida porque fueron siete años entramos siendo niños ya salimos de otra manera caminos a las universidades como decía Zamorano gran mayoría pudimos estudiar carreras de mis compañeros me acuerdo con bueno Maite Carrión psicóloga Paco López ingeniero Pedro Ferreira licenciado en filología Luis Colorado Castillo psiquiatra mi mujer Esperanza García Medina profesora de historia mucha gente hemos podido estudiar otros han trabajado en la mina incluso y en otro tipo de profesiones vivimos diferentes épocas la enseñanza no tenía nada que ver con la de la SAFA era una enseñanza muy rígida no había la libertad no había asambleas prácticamente casi al final de esa década era cuando empezamos a reunirnos para intentar mejorar algunos aspectos del instituto y vivimos el inicio de la transición con gran emoción la primera huelga de estudiantes del instituto de Nerva la vivimos nosotros nuestra nación con una manifestación hasta el paseo por toda la carretera del Ventoso abajo por cualquier cosilla de la calefacción o cosas de estas nuestros padres todos asustados de que es lo que iba a pasar encierro encierro en los que damos allí por la noche bastantes días escuchando canciones de Paco Ibañez de Luis Jard de Manuel Serrat de Víctor Manuel con el director con nosotros y una experiencia importante que guardo con cariño porque la como dice al principio de mi escrito en el libro habrá otros tiempos mejores en palabras de Jean Porcel Tre pero este fue nuestro entonces esa fue mi época en el instituto bonito de recordar porque ya algunos ya estamos terminando muchos están también incluso jubilados a mí me falta poco hemos desarrollado nuestra vida y ahí hemos recibido una formación diferente a la que se da hoy en día pero fue la que nos tocó y siempre el velo del recuerdo te hace ver las cosas con cariño y prácticamente no acordarte de los malos momentos que seguramente a la hora de los cátedes los exámenes los nerviosismos y esas cosas a nosotros no nos verían examinas de fuera ni teníamos que ir fuera ya venían profesores aquí a mí también me dio clase al principio don Evalisto Márquez una persona encantadora empezaron a llegar profesores de Chere de León Kelly de Salamanca era como una alumna más porque era como una chiquilla me ha hablado mucho a mí de como digo el nombre de él que me ha escrito Julio González el señor que me ha enseñado a mí yo la aprendí ahí hay algún movimiento ahí por cierto desde la teoría con ella yo lo comprendía sí, sí, sí se tuvo que marchar y perdón una cosa que se ha citado hoy se ha hablado de don Francisco y Juan Juan también nos dio clase se casó con una compañera mía con Manoli que estudió maicero y con Mili pues yo presenté de clase en la oficina una pelea con discusión fuerte en el doctorio con Francisco súper podente y yo recuerdo perfectamente si conocen que le estaba hablando mal estaba hablando del padre de laña don Antonio a don Francisco yo nunca entendía por qué después a poco tiempo por cierto me di cuenta por qué don Antonio me atacaba a Francisco pues sí señor y hasta aquí mi experiencia la podéis leer en el libro con más detalle te felicito Antonio porque es una obra importante que va a ser recibida con mucho cariño por muchas generaciones en Nerva y se van a agotar rápidamente lo que ha encargado yo me alegro mucho sobre todo porque lo que yo he aprendido lo que no siempre me lo he planteado desde que comencé es que no se quedará en mí ni en mis archivos sino poderlo compartir con los demás habrá gente interesada en un tema habrá con los ferrores en otro pero la historia de nuestro pueblo tenemos que contarla cada uno tiene que poner su guarito de arena yo me siento orgulloso digo es que este me gusta más y pienso y digo no, el otro también y el otro también porque porque cada uno es una historia distinta ya no me deja posibilidad de hacer el libro ¿eh? que ya no me ha dejado posibilidad no, 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 no un momento a ver a ver voy a hacer una aclaración nosotros tenemos tenemos un compromiso un compromiso que yo lo respeto yo me voy a retirar no, tú no bueno, te retiras para hacer eso cuando yo cuando yo empiezo cuando yo empiezo a lo primero a copiar las actas capitulares pues me voy encontrando con que con que Nerva era muy importante y yo no la conocía empecé de pan, pan y me tropecé lo primero que a mí me ha llamado la atención las escuelas y empiezo a encontrarme documentación de las escuelas y un día hablando con él del tema de las escuelas empezamos a hablar por el tema del convento ¿te acuerdas? me dice mi ilusión el día que me jubile escribí un libro sobre las escuelas de Nerva que además tengo hasta el título me dijo hasta el título es lo único que tengo y así se va a quedar entonces yo entonces yo dije yo tengo aquí mucha historia no tengo por qué estropearle a mi amigo esa etapa y se lo dije digo mira las escuelas de enseñanza de primaria que era lo que él se dijo las escuelas son tuyas yo me voy a coger mi escuela de la compañía que no se la doy a nadie mi etapa con doña Rosario y la enseñanza media la safa ha aparecido ahí porque yo me tú lo coges todo no la safa ha aparecido porque yo no encontraba bastantes cosas para meterme con la compañía española de minas de rio tinto y como no encontraba de pronto aparece la safa y digo gracias gracias a Manolo que me abrió el camino el tema es muy interesante y además lo hicieron bien y con esto también le doy por saco a la compañía española de minas de rio tinto y a aquellos primeros dirigentes de la primera época y eso fue por lo que me metí con la safa porque tú dirías o otro día esta safa no encaja dentro de la enseñanza media si encaja porque la safa se creó para quitar la nerva del instituto por un interés de la compañía de rio tinto que quería una escuela de aprendices pero llegaron los jesuitas y dijiste dijeron no hombre no aquí vamos a formar a los chicos adecuadamente y eso de de formar a chicos chicos dóciles que sepan nada más que manejar manejar la herramienta no lo vamos a formar como hombre ese es el tema que a mí me ha traído por eso está ahí por eso está ahí con lo cual yo pienso todavía estar vigilante tú tienes que hacer tu compromiso tú tienes que hacer tu compromiso porque será es que será un buen trabajo no 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 yo voy por esto que el que lo va a hacer hace él no 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 yo le respeto le respeto ya yo no te escatismo información ni ayuda cuando me la tienes efectivamente yo te doy fotografía ¿has perdido? ¿conservas el pendrive? sí seguramente no soy tan ordenado como tú el pendrive guarda la foto no 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 yo le pasé el pendrive mira todo lo que tengo de la enseñanza primaria está aquí entonces él no tiene que ponerse ahora a buscar cosas que ya están buscadas ahora las tienes que trabajar pero ese libro yo lo estoy esperando o sea antes de que yo salga una mañana de mi habitación y me pierda mi pasillo yo tengo que haber tenido en mis manos tu libro y haberlo leído así que ya lo sabes le daré algún libro que me guste para que te entretenga bueno un detalle un detalle y es que lo tengo aquí que lo tengo aquí os voy a decir por qué se llama el Instituto Vázquez Díaz en 1974 el claustro de profesores se reunió y hizo una petición porque el tema no era fácil de cambiarle el nombre hice una petición al Ministerio de Educación y Ciencia para que se le concedieran por los méritos que tenía Vázquez Díaz se le concedieran el nombre y hay una serie de documentos ahí donde lo cuentan documento por documento el 74 tú estabas entonces allí en activo totalmente totalmente bueno 73-74 fue tu año de curso estuve el 74 fueron los profesores el claustro de profesores el que el que hizo la iniciativa y y bueno pues lo solicitaron hay un montón no me vea el tema el tema es largo hasta que se lo conceden nosotros conocimos la de los compañeros de los otros pueblos de la cuenta por primera vez creo el instituto de Betozo estando en el tercero empezaron a venir alumnos de Salamea Campillo y demás y entre ellos de los alumnos de Salamea que vinieron a estudiar de mi generación de mi promoción hemos tenido un delegado de educación Vicente Sarsa tanto en clase como en vuelvo en la de la Universidad bueno bueno a ver nadie ha preguntado nada a mi no me gusta yo me gusta que la gente pregunte así que si alguien quiere preguntar algo yo no voy a preguntar yo voy a a poner venga yo creo a pesar de lo que se ha dicho de que el que la safa se pusiera en triotinto fue un acierto fue un acierto por la simple razón de que estaba en un sitio centro porque por ejemplo si no hubiese estado en triotinto yo no hubiese podido bueno vamos a ver entonces termino no veo a que viene ese conflicto de intereses cuando lo idóneo por el punto desde el punto de vista de estar en un sitio céntrico que pudiera abarcar toda la cuenta de mineras yo creo que fue un acierto con él sí pero mira te voy a decir una cosa a Nerva le conceden un instituto de enseñanza media profesional un instituto de enseñanza media profesional y Rotinto o sea la compañía española de la media de Rotinto lo que quería era una escuela de aprendices lo que quería formar a chicos dóciles con una formación media una formación no pensaba en la formación que iba a dar a SAFA lo que pensaba era unos chicos de aprendices que salieran a trabajar a la que se le venía con los proyectos nuevos y lo hacía bajo sus intereses bajo sus intereses porque lo que no se imaginaba Barrio Tinto es que iba a llegar la compañía de Jesús con una experiencia tremenda en formación y arrasó con lo que pensaba la compañía de una formación profunda formó a los chicos y que pasó cuando llega el padre Ibañe y empieza a darle otra formación distinta a los chicos donde nacen salen con más personalidad pues que se le acaba el interés y se lo cargan y al cargárselo desaparece en la cuenca minera lo que podía haber sido el instituto de enseñanza media profesional si hubiese estado en Nerva ese es el tema esa es la diferencia ¿entiendes? el tema del otro es un tema de transporte nada más es un tema de movilidad de transporte pero el tema de que hoy en Nerva en los cerros de los baños hay un instituto de enseñanza media seguiría aquí un instituto de formación profesional de enseñanza media porque no dependería de los intereses de la mina es posible que no hubiese estado la compañía de Jesús eso está claro hubiese sido un tema una escuela nacional como son todas pero perduraría entonces Río Tinto la hizo a su conveniencia el tiempo que le dio la gana lo que pasa es que se le fue de las manos y se le fue de las manos y se la cargó pero lo que yo quiero decir es que si hubiese hecho esto en Nerva yo hubiese podido hacer formación profesional por la distancia porque ahora sí hay muchos medios de transporte pero no en Nerva estaba el tren y luego los autobuses ¿tú dónde eres? porque hay que decirlo que hay que decir a ver el campilla hasta con la edad aquella andando me gusta intervenir en este tema si por supuesto sin tratar aquí de dividir Río Tinto con Nerva vamos a ver dos cosas una por el mismo motivo que tú no podías venir a Río Tinto la gente yo recuerdo ir a Río Tinto al hospital del hospital con mi madre al médico o lo que sea y recuerdo los chavales de aquí de Nerva iban al instituto a la escuela profesional tan temprano yo recuerdo haber visto niños dormidos en el tren Ricardo ¿con qué edad ibas tú a la escuela profesional? ¿con qué edad ibas tú a la escuela profesional? ¿con 11 años? ¿o 10? a la escuela de 13 años bueno 13 pero había gente con 9 y 10 años o con 11 lo que sea quiere decir que el motivo lo que dice es un problema de distancia que a ti te ha venido mejor a Río Tinto por supuesto pero por la misma razón de ser tú venías a Río Tinto igual que la gente de Nerva para Río Tinto pero eso no es lo que quería decir yo Antonio yo te emplazo a ti hay un tema muy recurrente para otro libro que es el centralismo de Río Tinto en la historia ¿por qué? porque precisamente porque está en el centro la cantidad de privilegios que ha tenido ese pueblo con respecto a los demás ha sido tremendo y sigue teniéndolo en todos los aspectos y por supuesto yo siempre he sido como Ricardo muy de la cuenca minera había enfrentamientos salvo el fumo que está bien que lo hubiera pero es verdad Río Tinto lleva 100 años con privilegios por estar en el centro privilegios que yo creo por lo que he estudiado y por lo que he visto y lo que he leído que también soy interesado por la empresa pues Nerva tenía tres veces más habitantes que Río Tinto y que toda la comarca sin embargo Nerva ha sido la gran castigada no solamente porque no estaba en el centro por otras muchas cosas entonces yo creo que el tema de por qué el centralismo en Río Tinto tiene su explicación pero además hay otra cosa más determinado he dicho antes el único instituto que había en la provincia de Huelva salvo el de Huelva era el de Nerva lógicamente le correspondía Nerva antes que ninguno pero repito pero repito otra vez que no creo no quiero que se haga hay una una discusión que el tema de por qué centralismo en Río Tinto también tiene otra historia es que además hay otra cuestión hay otra cuestión sí ¿podéis decir a alguien que hay de la mesa que era el instituto de Nerva que era el instituto en 1970 porque existía un en el 70 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 aquí se presentó en el 64 yo estaba en la safra estaba en el 1º de la 2º de la 2º que era el 7º y el 8º y existía el instituto de Nerva que es un instituto de Río Tinto que es un testaoría en el parque cívico era el instituto de Río Tinto yo creo que no tenía nada que ver con el de Nerva vosotros os pasáis creo creo que era concertado con el de Nerva no no vamos Alfredo Alfredo te voy a contestar Alfredo te voy a contestar que sí te lo voy a contestar a ver a ver Alfredo Alfredo si es una aclaración es que esa tapa no quería entrar porque me iba a extender mucho Alfredo te quiero contestar un poco a lo que haces a lo largo del año 70 les toca el seno en el año 70 el instituto de Nerva empieza en el Ventoso y no hay alumnos de fuera pero en el 70 en el 70 no de Naya sí cejudo cejudo y pajares que se mató bueno de Naya pero no eran los alumnos en autobús en masa de la cuenca que se incorporan un año después y no a primero sino directamente a segundo por lo tanto en Río Tinto habrían dado primero comprende lo que te quiero decir tú también fuiste alumno del instituto en aquella época vamos a ver puedo hacer una aclaración yo con 12 años me vine a la escuela profesional de Río Tinto de Nájar que tenía una cuestión de ingreso ¿de acuerdo? con 12 años y yo venía en mi autobús desde Nájar al Río Tinto y ya por aquí en esa época mi primo Roberto que es dos años más más o menos que yo Odrés está lo que tenemos de Nerva yo mi primo no lo conozco jamás yo te estoy diciendo que desde el año 70 que empieza el instituto en el Ventoso había alumnos de Nájar pero de Río Tinto Campillo y Zalamea hasta el curso siguiente o el o el 72 73 no os incorporáis en masa en autobuses y lo que te quiero decir es que no veníais de Río Tinto a dar desde primero en Nerva sino que os incorporabais directamente a segundo o a tercero por lo tanto primero y segundo lo deberíais de haber hecho en Río Tinto decidiendo un poco la razón a ver hay una cronología la comunicación en el año 74 bueno con la enseñanza media no profesional hay una cronología muy clara y muy documentada en el 1961 en el 1961 ya estaba funcionando el colegio adoptado de Nerva Alfredo en 1960 empieza el colegio de Nerva el colegio adoptado de Nerva en 1961 Río Tinto lo quiere y lo pide en 1961 se lo conceden en el 63 y además lo pide mal porque lo pide solamente para niños entonces la rápida el instituto de la rápida le contestan el 63 el 25 de junio diciéndole ya este año este curso que viene podéis incorporarlo con el instituto adoptado de enseñanza media entonces se dan cuenta que nada más que lo han pedido para chicos y hacen la petición para que sea mixto el 28 de octubre el 63 y el y en el mismo el 64 le conceden a Río Tinto el colegio adoptado que ya tenía pero para mixto en el 64 esa es la etapa y eso sigue funcionando en el 70 en el en el en el curso 70-71 se le adjudica a Nerva un instituto nacional de bachillerato y a continuación salta Río Tinto diciendo que lo quiere bueno lo pide en el lo pide esto fue en el 71 74 entonces le contestan voy a leer lo que le contestan informe del año 79 informe emitido por el servicio de escolarización de la subdirección general de centro le contesta a Río Tinto en Nerva existe un IES con un alumnado de 400 600 alumnos a 4 kilómetros de distancia no está saturado y en la localidad de Minas de Río Tinto sin embargo hay una hay una escuela de formación profesional que tampoco está saturada examinado el informe aconsejan que no es urgente la creación de un centro oficial de bachillerato en Río Tinto en Río Tinto entonces del año 79 no, estamos hablando del 79 ya no, pero déjame que termine que es un sí déjame sí déjame a continuación a continuación le ceden sí sí entonces mira el siguiente paso se autoriza a la delegación provincial para que organice el próximo curso académico 1971 y 1980 de forma que en Minas de Río Tinto se autorice una ampliación del IES de Nerva Vázquez Día con 200 puestos escolares entonces 1970 y 1980 no le permiten a Río Tinto que tenga un IES como lo tenía Nerva sino un adoptado de Nerva dependía de Nerva ¿cuándo le dan en propiedad el instituto a Río Tinto? tú sabes que este tema lo hemos hablado porque no yo no soy capaz de encontrarlo no sé cuántos años pasarían después de los 80 pero yo no soy capaz de encontrar cuándo empezó como instituto como está Nerva que sí lo es pero no lo sé pero hasta ese momento Río Tinto iba detrás Río Tinto iba detrás y aquí le dicen oye es que el de Nerva no está saturado y encima tenéis una escuela profesional y le permiten que dependiendo de Nerva puedan instaurar el instituto ya de bachiller con la nueva con la nueva ley ¿no? esa es la historia tú estudiaste el instituto de Nerva ¿en qué curso estás de Código? ¿dónde hiciste de primer asunto? de primer asunto no está tú estudiaste con las cifras con las cifras con las cifras preparatorios a Rávez y el centro en Código o Inovia sabía que estudiaste ya a ver ¿qué? 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 claro antes de finalizar primero que nada pues agradecer todos todos los testimonios de todas las personas que bueno pues que personalmente conmigo lo han compartido de una manera especial porque pues yo no conozco todas estas historias y son muy enriquecedoras pero sí quiero concluir con que me quedo con ciertas cosas y una de ellas es como ha dicho Ricardo Gallego que tenemos que conocer nuestras historias que tenemos que conocer la lucha de todos los centros educativos porque lo que tenemos hoy y que es como iniciado mi intervención primera es gracias a toda esa lucha de tanta gente y que los jóvenes de Nerva deben de sentirse muy privilegiados de lo que tenemos que hay que luchar por la educación pública que no la tenemos con la estabilidad que antes había y también quiero matizar varias cosas es cierto que se creó una asociación de amigos del instituto de la que creo creo porque ya hace tanto tiempo que es inactiva que soy la secretaria y me comprometo para que los que formábamos el grupo pues que reactivemos y como tú has dicho pues el año que viene tengamos varias actividades y en ese impulso que queremos dar a nuestros centros educativos y en esas raíces de la mina que todos ustedes habéis vivido y que esa safa que yo he pasado a conocerla porque también hubo una intervención en el mercantil de la que me quedé bastante impresionada de todas las lecturas que se hicieron quiero decir que con ese espíritu minero al que estaba haciendo mención el instituto sí ha demandado un ciclo formativo de FP dual en relación a tema químico pero porque se ha reunido el equipo directivo con las diferentes minas para ver qué necesitaban y que de nuestros jóvenes pues se formen y como ustedes todos habéis dicho que salierais formados y eso está ahí ya depende de delegación que se conceda o no se conceda pero sí está solicitado quería también decir eso y finalmente pues terminar con que ya no sólo como concejala sino como profesora creo que lo más importante es lo que ustedes habéis transmitido hoy y con lo que os habéis criado y es la palabra libertad y creo que es el compromiso que debemos de tener todos los docentes que nuestros jóvenes se crezcan libres y con un pensamiento propio y con el deseo de reivindicar su tierra y alzar la voz y ya con eso concluyo que es muy tarde y muchas gracias a todos por su asistencia gracias gracias Gracias.